Cuando te siento tan cerca, no voy a caricias al aire, ya sea que saben tus sueños, pues solo mirarte. Cuando te siento tan cerca, soy incapaz de estar ausente. Triana está en fiesta desde que ayer se procediera al alumbrado de la vela de Santa Ana, justo a medianoche, al término del pregón ofrecido por el cantante José Manuel Soto en el Hotel Triana, en el que ofreció un repaso histórico del valor musical que ha aportado el arrabal trianero, macerándolo con pinceladas de temas musicales, como el de Triana, que consiguieron elevar el ritmo de un pregón pausado al que el público respondió parco en aplausos. La organización de la fiesta hizo entrega de los galardones como trianero del año al campeón mundial de pádel, Carlos López Hidalgo, trianeros adoptivos a Cristina Hoyos, entre otros, y como instituciones honoríficas a la parroquia en su 750 aniversario de Santa Ana, Viento Sur Teatro y el Club de Piragüismo Triana. Desde hoy hasta el martes 26 de julio, festividad de Santa Ana y San Joaquín, día grande en Triana, la vida cultural de Sevilla se vive a orillas del Guadalquivir. Saludos y muy buenos días este 22 de julio. No lo quería arrancar con esta cara de tristeza que no puedo ocultar, porque hemos conocido hace escasamente una hora una noticia que nos ha estremecido. Ha fallecido el hijo de Felipe Díaz, el guitarrista de los Amigos de Ginés, muy amigo de esta casa. Hace escasamente unas semanas le detectaban una leucemia y le ha ganado la batalla en el transcurso de unos días. La actualidad en este sentido se centra en el tanatorio de camas donde está el alcalde de Ginés, donde era el municipio donde residían, así como muchísimos amigos del mundo de la música que lo están acompañando en un momento tan desgarrador. Además de ese asunto abordaremos otros muchos asuntos que le presentamos a continuación. La vela de Triana empezó oficialmente en la pasada medianoche precedida por el pregón que el cantante José Manuel Soto dio en el tradicional Hotel Triana. Las novedades, programación y la historia de la vela más importante de Sevilla que se prolongará hasta el próximo martes, festividad de Santiago y Santa Ana, se las contaremos en el transcurso del programa. En nuestra mesa de actualidad repasaremos las noticias que han jalonado la semana desde el incendio de Ibarra al futuro del baloncesto sevillano. Conoceremos también en primera persona el testimonio de Gerardo que a los 31 años ha superado satisfactoriamente una cirugía cardiovascular muy excepcional dirigida por el doctor Gómez Vidal. Conversaremos con el feliciólogo Ángel Rielo que nos ofrece un manual para poner el acento en decidir y ser feliz. Andrea Ojeda, la personal shopper de Airesur, nos dará las claves de los escotes que más nos favorecen según nuestra morfología. Hablaremos de nutrición y de la necesidad de diseñar nuestro carrito saludable con la catedrática García Parrilla y el doctor Elorza. Dani Martínez nos ofrecerá su menú saludable y pondremos el acento en las necesidades que se derivan de tener una buena piscina de uso particular o comunitario con Alberto Chacón, gerente de Macoín. Paco Parra conversará de arte con el escultor Augusto Morilla en un enclave muy trianero. Y para ir cerrándonos visitará el humorista Miguel Caiceo con el que hablaremos de pintura, teatro y, como no, de música, como la que nos ofrecerá Miguel de la Fuente. Todo eso con la participación activa que te solicitamos a través del 608-4151-70, el teléfono que hemos habilitado para estar cerca de ti. Bueno, pues lo conoceréis muchos de ustedes porque está participando en Yo soy del Sur, ese programa de Canal Sur que está teniendo también tanto éxito. Os paso a presentar a la mesa de invitados que hemos convocado en esta mañana de viernes, a mi derecha Mauro Ruiz. Muy buenas tardes ya, Mauro. Buenas tardes a ti y a tu distinguida audiencia. Por estar aquí con nosotros, Mauro Ruiz es uno de los asiduos como contertulio nuestro, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla y a mi izquierda también profesor catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla, Ramón Rey. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Me tenéis que permitir que la primera pregunta se la haga a mi profesor Mauro porque a mí me ha llamado cuanto menos la atención que el país abra con esta foto. Es verdad que estamos en una ola de calor, pero no lo sé. A mí con lo que está cayendo en el mundo, Ramón, es muy normal que el país que se supone que es una de las cabeceras más intelectuales abra dándole helado a gorilas. A mí me ha sorprendido porque yo creía que era una foto donde nos iban a hablar otra vez de las coincidencias que tenemos los seres humanos desde el punto de vista genético con los animales, con los simios, ¿no? Y sin embargo pone aquí helados para los animales, una extraordinaria experiencia en el zoo de Valencia, ¿no? No sé. Que me perdonen los colegas del país, pero a mí me parece que el país, que es uno de los diez primeras cabeceras del mundo, pues podría abrir con otra foto referente a los humanos a lo mejor, ¿no? Me parece una técnica de ocultación con lo que está en Turquía. Nuestros colegas turcos, bueno, solidaridad con nuestros colegas turcos porque los están masacrando. Hombre, yo otra cosa que podríamos empezar es los atentados de Niza, que eso, queríamos que no, va a venir para acá. O sea, que hay muchas cosas con las que decir, vamos a empezar. O con el accidente nuclear de Gibraltar, que eso a nosotros nos hace mucha pupa porque si al submarinito este le pasa cualquier cosa, pues arrasa totalmente con nuestro sector turístico. Es que antes teníamos las serpientes de verano y ahora tenemos el gorila de verano. El gorila veraníaco, que come helados. Pero ahora ya no hay por qué tener serpientes de verano ni gorilas de verano porque hay muchísimas noticias. Y siempre digo lo mismo, en el mundo hay 7.500 millones de habitantes, ¿no? Fíjense si eso da noticias. Bueno. Los tres temas que yo he lanzado, que creo que ahora mismo estás marcando el panorama internacional, como bien estabas diciendo. Sigue el coleo de los atentados de Niza. Seguimos con Turquía, que realmente nos tiene a todo el mundo con los ojos muy puestos en ello, sobre todo porque querían ingresar la familia europea y el Brexit. A partir de ahí, ¿qué me diríais? Según ustedes, ¿cuáles serían de este triángulo tan caliente que nos da la actualidad internacional? ¿Por dónde empezáis? Pues el triángulo yo creo que forma parte de lo que podemos decir, no te voy a decir la decadencia de Occidente, pero que Occidente se tiene que reinventar, se está reinventando. Hemos pasado de la Guerra Fría, ya terminó, estamos en una sociedad muy rica y muy tecnológica, hay muchos avances, pero también tienen sus problemas. Y bueno, por un lado se ve la comunidad económica europea que está sufriendo muchísimo con el Brexit y parte de ese Brexit también es lo de Turquía. Inglaterra se va por una parte, Turquía se va hacia el Islamismo, entonces el corazón de la comunidad económica europea es que Francia está en una situación muy difícil con Jean-Marie Le Pen a la puerta de la presidencia, con lo cual yo creo que todo eso se engloba dentro de esa corriente, de ese ciclo de una situación de decadencia de Occidente que esperemos que salgamos de esta, claro. Yo creo que lo que hay en Occidente, efectivamente abundando en lo que dice mi colega, es la típica periodo de crisis, que es cuando decimos estamos en crisis, ¿qué es una crisis? Una crisis es un momento histórico en el que no acaba de morir lo viejo y no acaba de nacer lo nuevo. Y ahí nos vamos a llevar mucho tiempo. Es decir, antes las cosas estaban muy claras, bloque comunista con la Unión Soviética, bloque capitalista. Y un bloque u otro, incluso China, controlaban los movimientos de terrorismo internacional. Una vez que cae el mundo, el muro y el bloque soviético, esto se ha ido ya desde la rama. Ha aparecido un movimiento que estaba ahí desde los años 30, llamado neoliberalismo, que ese movimiento pues está diciendo, bueno, yo quiero imponer mi revolución. Y por otro lado, pues ha habido una serie de actos coloniales, colonialistas, que desde el punto de vista antropológico se llaman ni de otra cosa, la búsqueda del alimento por parte de Occidente. Occidente se quiere asegurar el futuro. Tengamos en cuenta que el petróleo tiene una vida muy limitada. Entonces se está buscando el futuro. Y en todo este tema de más nos surgen las guerras, los movimientos migratorios. Es decir, la gente te dice, bueno, si usted ha invadido mi país y yo me he tenido que marchar, deme asilo político. Y ahora vienen las crisis. Y en eso estamos, en una crisis, es decir, en una situación en la que no sabemos cómo va a ser la síntesis de todo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al final? No lo sabe. Incluso a nivel cotidiano estamos en crisis. La familia ya no es como antes. Se puede encontrar perfectamente un grupo de niños y uno decir, yo soy hijo probeta. El otro decir, pues yo tengo un padre y un padre. Y otro decir, yo tengo una madre y una madre. Y otro puede decir, yo tengo, pues soy adoptado. Y otro puede decir, yo soy de los de antes. De los de las familias de antes. O sea, es una crisis desde los macro históricos hasta los micro históricos. Y eso es lo que tenemos. Pero yo no creo que eso sea la decadencia de Occidente. Todo lo contrario. Eso es el avance. El ser humano avanza con crisis. Cuando nos ponemos enfermos y nos entra un calenturón es porque el cuerpo está reaccionando para que pase eso. Un elemento de crisis, ya como se estudia bien en la economía, ya Yuglar lo deja claro, es la caída de la natalidad. La caída de la natalidad es un elemento claro de que estamos en crisis. Y eso es en toda Europa. Esta es una situación complicadísima. También está en crisis la misma civilización árabe. Es decir, los árabes se están enfrentando entre ellos. Bueno, ellos llevan enfrentándose años. Años. Pero es que ahora está reciendo la influencia nuestra. Y claro, eso es las primaveras árabes, etc. Bueno, la primavera árabe es una... Vamos, la primavera árabe se produce por un incremento del aumento de los alimentos en esa zona. Sí. Ellos se quedan sin alimento. Ellos vamos, por ejemplo, a Argelia, tú, vamos al norte de África. Prácticamente nosotros, un español, gasta aproximadamente entre el 20 o 30% de su renta disponible en alimentos. Una persona en el norte de África llega al 80% prácticamente. Subió el precio del alimento. Estas personas se quedaron literalmente sin comer. Con lo cual hubo una explosión... Uno de los factores importantes, efectivamente, fue ese. Tremenda. Pero ahí después, un factor de mucha juventud. Al contrario que aquí, hay mucha gente joven que empieza a decir, a mí no me gusta que me digan los imanes lo que tengo que hacer. Me gusta ser un poquito más libre. Y entonces empiezan... Y no tengo futuro, que es lo que hemos hecho también en Andalucía. Y no tienen futuro. Es que no estamos hablando de cuántos andaluces hemos emigrado en los últimos siete años de crisis. A América Latina. A América Latina, Reino Unido, etc. Bueno, ahora están saliendo las cuentas de Reino Unido. Ahora con el Brexit. Estamos muy simpáticas. Estamos hablando siempre de que nosotros recibimos gente. ¿Y cuántos de nosotros se han tenido que ir o nos hemos ido históricamente para cambiar nuestra vida? De Sevilla, 30.000 jóvenes se han ido. Que no es ninguna tontería. Nos vamos ahí, me voy a permitir que hagamos un alto en un momento, porque el programa está vivo. Y nos vamos hasta el tanatorio de camas, donde Romualdo Garrido es el alcalde de Gine y nos está atendiendo al teléfono. Muy buenas tardes, Romualdo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No me gustaría tenerte que saludar en estas condiciones, alcalde. Sabemos lo que los amigos de Gine suponen para el municipio que está regentando. En este momento, sus ojos son los de toda la audiencia del Correo de Andalucía. ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué se le puede decir a esa familia? Pues, sinceramente, a esta familia hay poca que decirle, ¿no? Porque uno ni nadie que llega por el restauratorio encuentra palabras. Un chaval de 22 años que precisamente hoy cumple los 22 años, hoy es su cumpleaños, pues, que se le vaya la vida de esta forma en una semana, ¿no? Porque, más o menos, de repente, no lo ha dejado ni luchar, no lo ha dado ni la oportunidad de luchar contra la enfermedad. Me comentaba, Romualdo, que Ginés, que es como se llama, Ginés Díaz, que es como se llama el chico, hijo de Felipe, el guitarrista, para que todo le ponga en la cara, de los amigos de Gine, con el que llevaban ya, pues, más desde el 75 hasta ahora, 41 años juntos, estaba muy comprometido con las labores sociales de su municipio y era de esos chicos activos en la comunidad. Sí, por supuesto, estaba en cuarto de medicina, una carrera meteórica y buen estudiante, comprometido con su pueblo, parteneciente de la asociación Ginés Joven, que ha participado en intercambios culturales y también en voluntariado con el centro de discapacitados del pueblo. ¿Se sabe ya cuándo se va a oficiar una misa, si se hace, cuándo se entierra? ¿Tenemos algún dato más? Sí, mañana a las 6 de la tarde se oficia la misa en la iglesia de Gine y después en el cementerio también del pueblo. A las 18 de la tarde, en la iglesia de Ginés, ¿cómo se llama? En la asociación de Belén. Perfecto. Alcalde, un millón de gracias, dale un abrazo muy fuerte de mi parte a toda la familia de los amigos de Gine, con los que estuvimos compartiendo hace escasamente dos meses, cuando le daban la placa de la provincia el 23 de marzo en ese patio de la diputación, hablando de la boda de la hija de Agustín y al final la vida te mete bofetadas como esta. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar al teléfono. Un abrazo, gracias. Gracias de verdad. Estábamos comentando esta noticia antes de llamar a Romualdo y decía que la leucemia, precisamente, profesor, ataca a los más jóvenes y que la salud que tiene el cuerpo es lo que hace que la muerte sea casi inminente. Sí, vamos, yo no, evidentemente no soy ningún entendido en medicina, pero yo tenía entendido que este tipo de leucemia galopante, pues claro, al ser células cancerígenas, las células se reproducen muy pronto, se reproducen, por lo visto, a mayor velocidad en las personas jóvenes que en las personas mayores. Entonces, si es una leucemia agresiva, pues ha terminado en pocos días con la vida de este joven. Yo lo siento muchísimo por él mismo y por su padre, porque las personas que nos han facilitado y que nos han dado felicidad a través de su música, pues son especialmente queridas por mí, y los amigos de Ginés son un hito en el mundo de las sevillanas, y por supuesto eso se extiende a Ginés Díaz. Yo lo siento mucho, tan joven, y además él sería consciente perfectamente, estaba estudiando medicina, por lo que acabo de... Cuarto de medicina. Cuarto de medicina, porque ha sido perfectamente consciente, me imagino, de su enfermedad. Bueno, vamos. Una tristeza, una tristeza. Desde aquí todas nuestras condolencias, estaremos llevándole mañana la cita a las 6 de la tarde en la iglesia de Ginés, su localidad natal. Un abrazo muy fuerte a los amigos de Ginés, y se me vienen a la cabeza esas sevillanas míticas de algo se muere en el alma cuando un amigo se va. No quiero ni pensar de verdad cómo tiene que estar esa familia, porque llevan 45 años juntos todos. Vamos a cambiar de tema. Necesito, por favor, algún vídeo que me haga reponer un poco la compostura. Rafa Reyes está ahora mismo llevándonos la actualidad aquí en la redacción del Correo de Andalucía. Rafa, por favor, cuéntame cuáles son esos temas que han ido jalonando la actualidad de esta semana. Buenas tardes, Eli, buenas tardes a todos los que están con nosotros aquí en este nuevo programa de Cerca de Ti. Dejamos atrás una semana caracterizada por esa ola de calor, la calima y la lluvia de barro que nos ha marcado en lo meteorológico esta semana de julio, una semana también que comenzó con la fatídica noticia del incendio de la planta de Ibarra en Dos Hermanas. Una planta que se reconstruirá y se recuperará todos los empleos, así que todos los trabajadores de esa planta de Ibarra pueden estar tranquilos. Una semana también en la que se han acrecentado los problemas en la zona del Pumarejo, problemas de inseguridad y conflictos entre personas sin hogar y los vecinos de esa zona. Un tema que conocíamos gracias al teléfono que ha habilitado el Correo de Andalucía para que todos vosotros nos podáis hacer llegar vuestras denuncias y nosotros así lo trataremos informativamente. Recordamos, a toda nuestra audiencia, ese teléfono es el 608-415-170. Es la actualidad que nos ha dejado esta semana. Pues muchas gracias, Rafa, que esa cara de felicidad es la que tiene porque le quedan escasamente horita lo que dé de sí las jornadas informativas para irse de unas merecidas vacaciones. Mientras tanto, nosotros. El domingo, un tema fundamental de la semana ha sido el incendio de Ibarra, es una de nuestras fábricas referentes ahora mismo en Sevilla. ¿Qué análisis damos al respecto? ¿Las soluciones que se le están dando a los trabajadores pensáis que es adecuada? ¿Cómo lo estáis viendo? La empresa en este momento tenía beneficios, tenía una cartera de clientes bastante sólida, es una empresa muy consolidada con una variedad, una empresa realmente multimercado, una empresa multiproducto. Entonces, la posible reconstrucción de la empresa es posible y es viable. Ya los sindicatos han actuado bastante razonablemente, las compañías de seguro ya están investigando porque eso lleva su tiempo y así que posiblemente se rehaga la empresa. Problema que ahora sí existe. Claro, eso está muy cerca de zonas urbanas. Entonces, claro, no ha habido mil muertos de casualidad porque si el viento en vez de ser de levante es de poniente, eso arrasa medio pueblo porque ese humo negro espeso es venenoso y eso puede acabar perfectamente con la vida de una persona en pocos minutos o dejarla intoxicada de por vida. Por tanto, si eso se reconstruye... No debería de ser lo mismo solar. Hombre, que se lo lleven al polígono a la isla que está muy cerquita. Hombre, yo comprendo que al ayuntamiento le quita un IBI muy importante, pero bueno, que si se lo llevan al polígono a la isla, pues lo tienen que reconstruir igual porque a fin de cuentas la empresa hay que reconstruirla entera, aquello ha quedado arrasado entero. Y además eso es peligrosísimo lo que haya ocurrido. Sí, sí. Y además es que todas las vidas humanas son igual de valiosas, pero estamos hablando de dos hermanas. Es decir, no está hablando de un pueblo, está hablando ya de una ciudad equiparable a Huelva y equiparable a la que tiene más de 100.000 habitantes. Entonces, especialmente peligrosos. Pero yo creo que hay que aplicarse aquello de no hay mal que por bien no venga. A ver si sale una fábrica Ibarra corregida y aumentada, adaptado a los tiempos. El Parlamento de Andalucía se ha pronunciado ya para que, estimulando a todas las administraciones a ayudarlas. Y a mí me parece que esto es un compromiso que tiene la administración y la propia empresa. No obstante, se está todavía investigando qué es el rumrum que hay en la calle, las causas de ese incendio en la fábrica, el efecto lupa que se entendería, que se tendría que tener eso previsto. ¿Hay un poco de humareda todavía en torno a este caso? Bueno, eso es siempre que pasa que estas cosas es la teoría de la conspiración. Entonces, claro, bueno, para eso existe la policía, para eso están los bomberos. Si hubiera habido alguna sospecha, ya rápidamente los bomberos hubieran dicho, mire usted, esto suena intencionado. Y de momento no ha habido ninguna denuncia en ese sentido. O sea que, mire usted, esto es un accidente, hacía muchísimo calor en Sevilla ese día. Y, bueno, además este es un accidente típico de refinería de petróleo. O sea, donde existen grandes recipientes de aceite, ya sea gasoil, sobre todo el gasoil, el gasoil prende igual. Es un accidente típico, típico, típico de refinería de petróleo. Entonces, eso no estaría suficientemente limpio o simplemente todo eso es de acero inoxidable, el acero inoxidable haría efecto lupa y, bueno, ya tenemos el problema. Bueno, pues vamos a seguir adelantando en otros temas. Quiero tocar, Ramón, el de María Salmerón, que no va a ir a prisión a la espera de que la fiscalía se pronuncie. Conoces el caso, ¿verdad? Que le imputan ese delito de desobediencia. Pero, mientras tanto, quiero daros las gracias a todos los que hacéis posible esa retroactividad que tenemos con las personas que estáis detrás de la pantalla, lo cual lo agradezco enormemente. Os hemos dicho que tenemos un número de teléfono WhatsApp, el 608-4151-70, ese que está apareciendo en la pantalla. A mí me hace muy feliz recibir cosas vuestras porque parece que al final no le estoy hablando a una cámara negra, sino que me estoy entrando de verdad en vuestros hogares. Siempre decimos que noticia es aquello que el político, el empresario o una persona no quiere que se conozca. Con lo cual, en esta ocasión nosotros os vamos a pedir que os convirtáis en nuestro quinto poder. Si el cuarto somos los medios de comunicación, el quinto tiene que ser el ciudadano. ¿Qué no está funcionando en vuestro barrio? ¿Qué falta de acerado, de colegio, de lo que entendáis que tiene que ser denunciado? Nosotros nos vamos a hacer eco. Estas son algunas de las fotografías que hemos recibido. Vamos a ir lanzándola a Valentín. Esta de Margarita Sánchez Benítez muestra las pintadas. Esta no sería este caso. Espérate que avisa el conductor. Mira, esta nos la ha enviado Guillermo... Valentín era la otra, pero si no. Guillermo Lievana Reguero, que avisa al conductor del camioncito amarillo de la calle Madrazo Osuna, que en el barrio del Polígono, a aeropuerto, hay bastante lugar para aparcar bien y no obstruir la visibilidad de los peatones y conductores. Por favor, tomar conciencia de que es un peligro porque realmente al final pasa un peatón y en Sevilla llevamos un ranking de muertos curiosos con el tema de peatones a cuenta de coches mal estacionados. La siguiente fotografía, esta es de Margarita Sánchez Benítez. Esta tampoco es la de Margarita Sánchez Benítez. Esta... Ah, sí, os lo cuento. Esta nos pregunta María Luisa Marchena, así que qué ha pasado en Sevilla, es que no se estaba viendo bien en la pantalla. ¿Por qué ha llovido barro? ¿Quién explica este fenómeno que ocurre casi todos los años? ¿Cuándo se va a terminar? Pues muy bien, María Luisa, no te preocupes porque luego vamos a darte una información que no sé del tiempo. Punto es para decirte por qué. Otro es interesante. Esta, al fin y al cabo, es un otoño en el Parque Alcosa. En pleno mes de julio, el calor castiga a los árboles y se caen más hojas que en otoño. Por favor, Ayuntamiento de Sevilla, reforzar los servicios de limpieza por el barrio, sobre todo porque las caídas son importantes. Y para caídas, ya está, si quieres, Valentín, puede salir a mí. ¿Por qué? En ese agujero que está entre República Argentina y la calle Esperanza de Triana, servidora el pasado martes, por poco, literalmente, se deja la barbilla ahí. Es verdad que iba con mis tacones, con mi móvil, andando, pero tú no vas mirando al suelo constantemente. Metí un guarrazo impresionante y la foto es esa. No se puede tener pasos de peatones con esos agujeros porque yo me levanté, que por favor que nadie me mire y sigues para adelante, aunque me hice polvo la pierna, pero evidentemente, una persona mayor, lo mismo, termina en un hospital y con una cadera rota. Así que, gracias a todos los que estáis ahí, haciendo posible que, sobre todo, nuestro gobierno municipal se dé cuenta de que también tiene que estar para esas cosas. Cambiamos de tema. María Salmerón. Ramón, ¿qué te parece este asunto? Parece un poco desmedido que una persona tenga que ir a la cárcel porque su hija ya con 12 años, os cuento un poco el dato rápido, María Salmerón es víctima de malos tratos, su marido es condenado y estar en la cárcel. La chiquilla con 12 años, su hija dice que ya es mayor, pues a decidir si quiero o no quiere cumplir el régimen de visitas con su padre, al que no le tiene ningún respeto ni admiración ni quiere ir a verlo. Los jueces entienden que su madre está obstruyendo ese tipo de relación que tiene que ser buena con su padre y la condenan a la cárcel. Hasta ahí, los jueces están por medio, ayer en el Parlamento se le estaba apoyando, se ha evitado que entre en la cárcel y seguimos pendientes de la fiscalía. Pues yo con todo mi respeto y que a la ley, que se cumpla la ley, pero yo creo que aquí tenemos el gatillo muy ligero a la hora de mandar a la gente a la cárcel, me parece a mí. A los pobres a la cárcel. Porque el señor Puyol ahí está disfrutando de su dinero, nadie le toca nada, negociando constantemente con él. Entonces aquí hay lo que decía el alcalde de Jerez célebre, Pacheco, la justicia es un cachondeo. Tente cuidado, que por eso te pueden... Ah, ¿verdad? Porque a Pacheco... Lo retiramos inmediatamente. No ha querido decir nada, ha sido una cosa, un lapsus. No, ha dicho simplemente una cosa que es una evidencia. Pero que parece la ley del embudo. A más dinero, mejor profesional para que te pueda defender. No, no, no. Parece mentira que ahora un tertuliano... Sí, sí. En el corredor de la muerte el 98% de los que están en Estados Unidos son negros. ¿Por qué? Por racismo, porque tienen menos dinero, porque... Porque son, como dicen allí, fracasados. El triunfador, el perdedor, perdón, perdedores, perdedores. El triunfador es el que tiene dinero y se busca. Pero parece mentira que un tertuliano corre el riesgo de haciéndose eco de lo que dice la calle puedan empapelarlo. Es decir, entonces ¿para qué estamos aquí? No es para qué estamos aquí. Estamos aquí porque nos intentamos hacer eco de la calle con todos los defectos que tenemos y todas las equivocaciones que tenemos. Entonces, hombre, Mario Conde a la calle. A la calle. Otegi, a la calle. Y ahora una madre que está... Los violadores, a la calle. Hasta este chico que robó una bicicleta de ese bici y estaba integrado en la sociedad. Aquí en Sevilla. Sí, sí, sí. También. Ala. El gatillo es... La pregunta que me hago es ¿la cárcel soluciona algo? Bueno, y esta señora del bolso del OEVE, Ala, unos cuantos meses también a la cárcel, ¿no? La concejal de... Sí, la concejal de la OEVE. El famoso bolso. Una tontería. Con lo monos que son los bolsos de los rastrillos. Los que pagan impuestos por estar en los rastrillos. No nos vayan a decir algo más. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta información porque ya nos hemos comido más de media hora de tertulia. tenéis interés, Ramón, en hablar del baloncesto. Tenemos una buena noticia al respecto. No, pues ya eso no es noticia casi, no es noticia que ha acabado bien. Ha acabado bien, hombre, vamos a dejarlo. Acaba bien. Ana Enterría. Por poquito. Por momento. Casi de momento, con el nombre del Betis por detrás. Ana Enterría, cuéntanos qué ha pasado. Larga espera en la bebida ayer en San Pablo. Aficionados, jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club aguardaban ayer el resultado de una junta que se alargó más de la cuenta. Una junta de accionistas que ya se había aplazado y que al final tuvo un fructífero resultado. En el aire estaba la disolución de un equipo de una entidad que lleva casi 30 años representando a Sevilla en lo más alto del baloncesto español. En el aire estaba la continuidad del Club Baloncesto Sevilla. CaixaBank, máxima accionista del club, ya anunciaba hace un año que ante la ausencia de compradores procedería a la liquidación en 2016 en caso de no poder vender. Mucho se había especulado con posibles compradores pero una oferta salía a la palestra. Ángel Aro, presidente del Real Betis Balompié, comunicaba su disposición para contribuir a la salvación del Club Baloncesto Sevilla. Era una oportunidad de oro, parecía la opción más clara, pero de nuevo un obstáculo. Ángel Aro iba a utilizar como puente para el acuerdo a la empresa energética Energía Plus y la compañía eléctrica Endesa, patrocinador principal de la Liga ACB, mantenía un bloqueo hacia las empresas del sector energético como patrocinadoras o poseedoras de clubes de la ACB. Aparentemente, una barrera imposible de saltar. Yo siempre soy optimista, lo digo por naturaleza, pero bueno, hay veces que no depende nada más del optimismo o de la fuerza de uno, sino de otros factores. Horas de negociaciones, llamadas, conversaciones a contrarreloj y finalmente Endesa retiró el bloqueo. Dejaba vía libre para el acuerdo con Aro, su empresa y el Club Verdi Blanco. Energía Plus se hará con la titularidad del Club Baloncesto Sevilla y el Real Betis le cederá su nombre y su imagen de marca. Punto y final para una agonía que llegaba a su punto más crítico. El CB Sevilla seguirá vivo. El baloncesto profesional sevillano seguirá siendo una realidad y se llamará Betis Energía Plus. Yo tengo mis contratulios con muchas ganas de meterle fuego a la mesa. Venga, te cedo la palabra. No, no, si yo me alegro muchísimo. Que me hubiera gustado que hubieran salvado al equipo de baloncesto de Sevilla, el Betis y el Sevilla, los dos juntos. Pero claro, eso es... Y además nos pudiéramos ver todos la cancha de baloncesto y los partidos en el Estadio Olímpico y entonces Rojan Marcos ya es feliz también. Yo creo que es más fácil que a Rojo lo apoye el PP y el PSOE y Sidoano. Yo creo que es más fácil eso que el... Conseguir. Yo estoy convencido. Por supuesto que es más fácil eso. Yo estoy convencido de que es más fácil eso. La decimosegunda legislatura comienza... Es más fácil que lo apoye Podemos al PP. Efectivamente. Comienza con Ana Pastor. ¿Qué os parece Ana Pastor en el Congreso? Hombre, una persona que de momento no ha dado ningún escándalo. Ni se le conoce ningún escándalo. Los otros candidatos pues cada uno tenía una mochilita en la espalda muy simpática y claro pues lo han tenido que ir descartando. Por lo tanto esperemos que esto sea el inicio de la regeneración de la democracia en España. Por lo menos personas que no tengan a su espalda un pasadito... Ella tiene a su espalda un pasado político muy brillante. Su gestión ha sido muy brillante a lo largo de todo este tiempo bastante decente no se ha gastado nunca más dinero del que tenía por lo cual sinceramente y además hizo una cosa muy importante que fue el catálogo general de sanidad en España de tal forma que todas las comunidades en España más o menos tenían que tener las mismas prestaciones viviera donde viviera de tal forma que si alguna comunidad tenía alguna cosa especial pues eso se incluyera inmediatamente para toda España. Yo creo que bueno que vamos a ver para qué tanto bipartidismo malo bipartidismo negativo si ahora ya se ha roto el bipartidismo y estamos como estamos ¿no? Creo que la carta que hoy se ha hecho pública por parte de intelectuales ex ministros del PSOE es importante y le están diciendo oiga que ha habido otros momentos de la historia de España donde aquí la gente se ha hecho el araquiri y ha salido esto para adelante ¿cómo le van a salir ustedes que son cuatro líderes de cuatro partidos? Aquí está evidente que aquí tendría la necesidad de comunicarse y la resurrucción en la otra vida sí, sí, sí pero es que el problema es que los políticos que tenemos actualmente es que los sacas de ahí y a qué se dedican y a qué se dedican y a qué se dedican es que no son nadie fuera de ahí hay un 30% por lo menos de políticos que solo vive de la política y no tiene ni oficio ni beneficio como suele decirse en esta vida y luego el problema claro el señor Rajoy ayer le dio dinero a las comunidades autónomas de Cataluña a los separatistas hombre o sea que el separatista tiene doble presupuesto uno el que le da la comunidad el primero el que recibe oficialmente y ahora como se gasta el dinero enchuminada que si la tele que si las embajadas que me falta dinero para pagar la farmacia que me lo den entonces doble financiación entonces si nosotros vemos el informe los informes económicos son muy simpáticos el informe de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal el que nos impuso Bruselas lo deja claramente puesto miren ustedes señores el déficit catalán es brutal eso hay que controlarlo es decir que cuando cuando en navidad llegue bueno cuando llegue octubre y diga y diga Bruselas multa entre quien entre van a tener que pagar el déficit y la multa entonces bueno aquí está claro es un pacto de estado que lo pague el que lo origina que es Cataluña Andalucía por ejemplo que está cumpliendo es que Andalucía con un 30% de paro está cumpliendo entonces el esfuerzo que se está haciendo aquí para que luego en navidad te digan no te pago la extraordinaria pero Mauro a mí no me gusta vivir en una comunidad autónoma y la quiero mucho y a Sevilla en especial que está siempre subsidiada no me gusta ya estoy harto ya estoy harto porque aquí en el año 1982 llegó al poder un partido que se llama Progresista y yo todavía estoy en una comunidad subsidiada subdesarrollada exacto o sea que si no fuera por FEDER etcétera etcétera y aquí tenemos una potencial de riqueza tremendo yo sé que me podría llevar con ustedes tres cuartos de hora hablando de esto pero de verdad que nos comemos el tiempo necesito un titular el 2 de agosto inicia el debate el martes próximo estamos hablando este martes próximo sería el siguiente ¿creéis que realmente Ciudadanos va a darle el apoyo a Rajoy y eso llevaría implícito la abstención del PSOE si o no en Cábala ¿qué pensáis? yo me gustaría un titular decir un pacto de estado entre PP Ciudadanos y PSOE le da el gobierno al Partido Popular perfecto y el tuyo ¿por dónde iría? yo creo que si el Partido Popular sigue traicionando a sus votantes y a su pues yo creo que no va a conseguir nada ¿pero traicionando qué? ¿pacto con PSOE? no, no dándole dinero a los separatistas es que suena muy fuerte traicionando es de hace 40 Edisa perdona es que suena muy fuerte que estén negociando con los mismos que están diciendo que eso no lo comprende la gente en política todo es posible pero el ciudadano de a pie creo que no comprende eso ni el ciudadano de a pie ni yo tampoco no lo entiendo que te esté diciendo perro judío ayer y ahora te estoy dando dinero estamos de acuerdo el lunes el lunes que sí el lunes que queman los separatistas y el martes le está dando dinero pues claro el miércoles el miércoles pues no te voto pues si hay elecciones otra vez pues la gente se queda en su casa está clarísimo Mauro Ruiz Ramón Rey de verdad que es un placer teneros pero nos tenemos que ir ¿hay alguna cosa que se te haya quedado en titula que contigo es muy complicado algo que quieras decir lo del Brexit que no se preocupen que no es para tanto Sevilla la carbonería que salga por favor a la luz otra carbonería pero que que sea un espacio cultural realmente quien ha salido a la calle como me estaba diciendo Ramón Rey dice no tenéis reporteros de calle digo perdona la más guapa te la voy a mostrar yo a ti ahora que es Chantal de la Cruz ha estado haciendo un reportaje especialmente centrado en esa parroquia de Santana que está en esta edición de la vela de Santana bueno pues más remarcada que nunca Chantal de la Cruz muy buenas tardes en el siglo XIII el rey Alfonso X el sabio decidió mandar la orden de construir una iglesia en Sevilla para agradecerle a la madre de la Virgen María que intercediera por él y es que finalmente pudo concederse el milagro y el rey Alfonso X consiguió salvarse de una enfermedad terrible que sufría en los ojos 750 años después esta iglesia continúa aquí en Sevilla nos hemos trasladado hasta Triana para conocer un poquito mejor los detalles de este templo gótico mudéjar se trata del primer templo cristiano de la Sevilla conquistada del siglo XIII donde los cristianos podían acudir a rendir sus cultos la peculiaridad que tiene la parroquia de Santa Ana es que es de un estilo gótico francés es la primera iglesia de nueva planta que se levanta en la Sevilla conquistada porque las que estaban dentro de la muralla generalmente eran mezquitas reaprovechadas y destinadas al culto católico la propia catedral de Sevilla lo que es la actual catedral no se construye hasta comienzos del siglo XV en ese sentido podemos decir que es la iglesia más antigua en fábrica de la ciudad tras 750 años de historia ha sufrido remodelaciones y adaptaciones a los periodos históricos por los que el devenir de los tiempos la han llevado el templo de estilo cótico mudéjar es todo un muestrario de arte desde el siglo XIII hasta el XX alberga dentro la devoción por la que se celebra esta vela de Santa Ana el misterio de la madre de la Virgen María la abuela de Dios un grupo escultórico que data también del siglo XIII la imagen de la Virgen y Santa Ana son del siglo XIII son de la misma época fundacional de la parroquia con sus remodelaciones porque son imágenes de vestir de candelero y se sabe que en el XVII pues sufrió una transformación en lo que es el cuerpo pero lo que son los rostros y las manos parece ser que son originales el niño Jesús se añadió posteriormente desde el siglo XVI junto con la Virgen de los Reyes de la patrona de Sevilla la Virgen de las Aguas y la Virgen de los Reyes de San Clemente forman un grupo de imágenes también del gótico francés de vestir muy curiosas también porque son únicas en Sevilla se sabe ya que en torno a la fiesta de Santa Ana que es el 26 de julio se organizaban una serie pues de romería que darían posteriormente lugar a lo que es la fiesta de la vela porque la gente se quedaba la víspera en vela el 25 por la noche cantaban bailaban rezaban hasta que llegaba el 26 y eso un poquito es el germen de la actual vela de Santana pero en la parroquia se encuentran un sinfín de joyas escultóricas como la dolorosa que habita en el trascoro la Virgen de la Rosa de Alejo Fernández un pintor renacentista de la escuela sevillana por otro lado cabe destacar la tabla compartida entre Santa Justa y Rufina y la adoración de los Reyes Magos del maestro de Moguer tiene la curiosidad de que entre las dos Santas Justa y Rufina se advierte una vista de Sevilla a principios del 16 que es la fecha en la que se pintó este cuadro y la encargaron sus donantes que se encuentran también a los pies de la Santa en actitud orante durante la semana que queda por delante sete siglos después volvemos a celebrar en el arrabal trianero y con costumbres paganas la vela de Santa Ana lo hacemos con quien le ha puesto color a través de la creación pictórica al joven restaurador Agustín Martín de Soto lo quise basar en esos tres pilares fundamentales que era hacer una composición a través del puente Triana muy esquemático en la parte superior y en tres óculos del puente pues marcar los tres significados los tres símbolos que se dan en la fiesta que es el cultural a través del flamenco en el otro lado metemos los juegos populares como puede ser la cucaña y en el centro poner la Virgen María con el niño Jesús y Santa Ana que es un poco la protagonista de esta fiesta por delante quedan casi cinco calurosos días para rendir culto a la abuela de la madre de Dios en la fiesta de la calle Betis pero también para conocer las entrañas de la rabal trianero cuna de arte de flamenco de patrimonio y sobre todo de historia viva de Sevilla bueno pues la vela de triana nos abre las puertas de par en par hasta el próximo martes 26 de julio por cierto me mandaba Luis Gresa director de comunicación de la ONCE que se ha presentado el cupón dedicado al 750 aniversario precisamente de la parroquia de Santa Ana que se sortea el próximo miércoles 27 de julio por si alguien quiere decir que se quiere hacer con esto hoy abrimos el programa de verdad con un pellizco yo al menos en el corazón porque tener que decir que un chico de 22 años conocido de unos íntimos amigos ha fallecido de manera fulminante de verdad te descoloca sobre todo cuando yo tenía mucha ilusión por deciros una cosa y era que bueno pues que vamos a tener en directo a una persona que sé que ha hecho un esfuerzo que no se pueden imaginar por estar aquí porque él es muy tímido y porque no se ha visto nunca en un embolado de esto y yo no sé por qué motivo lo he trajinado a él o al padre o que tengo los ados conmigo pero lo tenemos aquí para dar un testimonio de vida decía el poeta francés Lamartine que la casualidad nos da casi siempre lo que no seríamos capaces de pedirle y les estoy contando esto porque se le podría aplicar a la historia de Gerardo Gerardo todavía no se está viendo en pantalla así que vamos a dejarlo aunque esté nervioso con las manos pero él aún no está saliendo un error casual y que me corrijan si esto no es así en una revisión médica en el ejército ya que les hacen unas pruebas para pilotos y él no accedía para ser piloto le detecta que tiene un serio problema en su corazón hace tres años y a partir de ahí inicia una batalla para aferrarse a la vida que finalmente le ha dado una segunda oportunidad el pasado 2 de junio con una tercera intervención de la que ha salido triunfal y que ha hecho el equipo de neoláser cardiovascular que consigue lo voy a leer textualmente reemplazarle toda la aorta tóraco abdominal por una prótesis una cirugía excepcional que solamente se practica en Sevilla y en Málaga aquí en Andalucía que tuvo a 12 personas en un equipo humano pendiente de su vida durante muchas horas y que finalmente le han dicho pues mira Gerardo tú tienes que tener o a Dios de tu parte o a la Jada o a alguien porque vas a tener por delante una larga vida Gerardo muy buenas tardes buenas tardes dame la mano que te quiero dar de verdad las gracias por estar aquí conmigo en directo Gerardo sé que estás nervioso sé que no te gusta aparecer en público pero ¿qué has aprendido de todo este trance que has tenido que vivir durante estos 3 años? a lo importante lo que es lo importante de verdad ¿y qué es para ti de verdad importante ahora mismo? pues la vida a la gente no preocuparse por tonterías básicamente si tú te hubieras que pensar detrás y tú dices 26 años ¿cuáles eran mis grandes problemas? antes de que te detectaran el problema este en el corazón ¿a ti qué te fastidia? ¿qué te preocupaba? me preocupaba comprarme el piso otra cosa no tenía en la cabeza y pagar coche no tenía más historia el piso y el coche y cuando te dicen que tienes en riesgo tu vida con lo que te detectan en el corazón eso mentalmente tiene que ser muy fuerte uno para seguir tirando para delante si te digo la verdad hasta que me operé yo no sabía ni dónde iba no sabía ni dónde iba y cuando sales de la operación y te encuentras hecho un apitrafe y dices jo y ahora que tiro para delante con esto ¿cómo lo hago? paciencia lo vamos a hacer allí me decías una cosa que me había impresionado mucho y decía yo lo único que le pedía a lo que fuera es que no me dejara tetrapléjico que yo no fuera charlar yo morirme no me voy a enterar lo único que no quería era eso bueno pues a partir de ahí estamos contentos entonces cuanto menos vale nos acompaña también a la izquierda el padre José María José María de verdad que muchísimas gracias no sé quién está más nervioso si el padre o si el hijo pero o ambos José María me imagino que mirar ahora mismo a tu hijo y verlo aquí a pesar de todo lo que habéis pasado es para darle gracias a la vida ¿no? sí claro cuando se nos dice que el problema que tiene Gerardo que hay que abordar una serie de operación que son operaciones delicadas y tal pues lógicamente es un shock intentas asimilarlo bueno se nos comunicó la primera vez si no recuerdo mal un 23 de diciembre y hicimos ya se nos se acordó una fecha creo que era el 14 o el 16 de enero del año bueno del siguiente y la verdad hicimos de tripa corazón para intentar hacer unas navidades pero bueno que no fueron las más alegres las más alegres posible intentamos hacerlo lo más parecido a las anteriores pero bueno eso estaba ahí ¿no? eso es un tema que teníamos ahí en la cabeza y eso no se podía ir tenemos con nosotros a Miguel Ángel Gómez Vidal es el bueno pues el director el que ha coordinado la intervención que ha tenido lo tuvimos la semana pasada con nosotros aquí en directo doctor muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias muchas gracias de volverlo a saludar y de atender una vez más al teléfono cuando estás viendo ahora mismo a Gerardo aquí en este estudio viéndolo cómo se encuentra cómo se siente usted porque él lo veo yo como muy nervioso pero usted al menos tiene que estar satisfecho ¿no? de decir hasta mis manos sabíamos que la vida le peligraba y va a ganarle la batalla a esta enfermedad bueno pues satisfecho orgulloso de él orgulloso de su familia y orgulloso de toda la gente que ha colaborado en que ahora mismo está ahí es un chaval con con una idea de la vida sencilla pero clarísima la intervención doctor era muy importante porque realmente era muy bestia era aquí explíquenosla casi gráficamente para que nosotros también todas las personas que estén en su casa lo puedan entender ¿por qué era tan excepcional esta operación? bueno porque porque tienes que recambiar absolutamente digamos todo el conducto que le lleva sangre a todos los órganos del cuerpo desde la salida del corazón hasta las piernas entonces tienes que gestionar los tiempos tienes que parar la circulación tienes que enfriar los órganos y bueno y tiene que resuturar digamos prácticamente la salida de todos los órganos es una cirugía muy muy complicada de hecho estamos por hacer un estudio genético para pero para para guardarlo para nosotros porque lo que aguanta Gerardo hay poca gente que lo aguante es decir que lo tenemos aquí Gerardo eres un superviviente de la naturaleza eso es eso dicen bueno usted sabe doctor que ahora mismo lo único que le preocupa a Gerardo no es ni novia ni historia ni nada sino un piso que se ha comprado en Gerbe y yo lo que estoy diciendo es que no le pregunto si con hipoteca o no porque como se ponga la hipoteca mía yo cuando la firmé era 40 años y dije al notario firmo ojalá que pueda cumplir hasta la última letra porque con 70 y tantos años me iba a morir yo con la hipoteca con lo cual Gerardo ¿por qué te hace esa ilusión de tu piso de retomar tu vida? me imagino que ya lo que quieres hacer es paso página y empieza a vivir claro porque es la que tenía antes antes yo estaba mirando piso y ahora pues ya pasados los temas ya al lío otra vez al lío así me gusta doctor una pregunta que les quiero hacer porque yo se le preguntaba ayer a él a lo mejor era muy bestia pero decía ¿a partir de ahora Gerardo puede estar mínimamente tranquilo haciendo una vida normal en todos los sentidos? sí absolutamente el resultado a largo plazo de esta cirugía abierta evidentemente magnífico y sobre todo porque porque tiene una expectativa la vida es prácticamente igual a la de las demás personas por eso es la indicada en la gente joven Gerardo queremos despedir al doctor pero me imagino que podría que me deje hacer Puente que no me deje hacerlo hombre doctor Puente no puede hacer Gerardo pero es que Puente ya te vale ¿no? ¿puede hacer Puente Gerardo o no? hombre ahora mismo no es lo más recomendable ¿no? la cirugía asume aproximadamente la última ¿tú qué hacías Puente o qué? no quería hacerlo pero lo iba dejando lo iba dejando y ahora se ha plantado esto por medio y ahora por medio nunca se sabe bueno yo también lo llevo por ahí te estaba comentando Gerardo antes de despedir al doctor que de verdad hablaba contigo de un cariño que por eso me despertó la curiosidad de conocerte le tienes que decir algo ahora que está aquí que no te escucha casi que nadie yo ya le he dicho lo que le tenía que decir ya está ya pues está claro doctor está claro que mi Gerardo hará Puente pero él lanzarse con las palabras lo tiene más complicado un abrazo muy fuerte y enhorabuena y que sepa que nos sentimos muy orgullosos de estar en manos de profesionales como la suya de verdad gracias muchísimas gracias y usted como padre ¿quiere decirle algo al doctor? hombre ya se lo dije el día 12 en consulta se lo vuelvo a reiterar darle las gracias públicamente por todo lo que ha hecho que no es poco poner la vida de mi hijo en sus manos él ha hecho lo indecible estoy seguro por facilitarnos las las personas adecuadas para la intervención de mi hijo y eso volverla a reiterar las gracias bueno pues un abrazo muy fuerte y le dejamos que siga con su rutina un abrazo un abrazo gracias doctor y enhorabuena todo ese equipo del neoláser cardiovascular que ha sido el que ha salvado la vida de Gerardo yo os quiero despedir porque estoy sufriendo con su hijo yo no sé si le voy a decir que me invita a gambar algún día cuando ya esté en el piso yo creo que conforme pase un poquito más el tiempo se relajará más incluso entrar al mes que viene lo vamos a dejar ¿qué tienes pensado para el verano? ¿tienes algo pensado de vacaciones de algo? no porque todavía no me encuentro bien quiero ir a la playa pero no me encuentro bien para ir a la playa ¿quiénes han sido esas personas que te han apoyado porque siempre se dice que de verdad sabes con quién cuentan cuando te encuentras en una situación tan dura como la que tú has vivido ¿con quién cuentan? aparte de mi familia mis niñas siempre eso de tus niñas en Valentín o Jardato mis niñas no dice una mi y esas mis ¿cuántas son? una poca una poca vamos a dejarlas mi Gerardo dice que no tiene novia que tiene sus niñas que son sus ángeles de la guarda sus amigas yo intenté han echado ahí intenté poner una foto para daros las gracias públicamente pero él es muy respetuoso y decía que tampoco que no quería foto de sus amigas José María ¿qué habéis aprendido como familia? bueno he aprendido que tengo una familia que está ahí y que y que y que hemos podido apoyar en en ellos han colaborado en todo lo que han podido con nosotros y nos han facilitado dentro de lo que había la situación en que nos encontramos yo quiero recordar la primera intervención de Gerardo que fue digamos la más no la más delicada porque tanto la primera como la tercera que se han sido la más delicada la segunda no fue tanto pero si la primera sobre todo el postoperatorio postoperatorio porque se se crearon una serie de complicaciones hasta el punto de que bueno Gerardo no empezó a mover las piernas que una de las complicaciones de una circulación extracorpórea pues es la paraplegia ¿no? entonces Gerardo hasta las dos semanas largas de UCI no empezó a mover los deditos de los pies eso que nos representaba nosotros que había la posibilidad de que tuviera una paraplegia tanto es así que mi mujer y yo estuvimos nos planteando como íbamos a a reubicarlo a él en la casa que cosas tendríamos que hacer para adaptarla en fin pero bueno afortunadamente yo creo que coincidió bueno por protocolo el entubado no puede estar más de un cierto tiempo tuvieron que hacer la trachotomía bueno porque el tubo da infecciones y tal y fue a raíz de hacer la trachotomía casualmente empezamos a ver los deditos de los pies y empezamos a ver la luz bueno pues yo lo único que te quería decir Gerardo y ya te lo digo porque no quiero que lo estés pasando mal es que que sepas aprovechar esta segunda oportunidad de alguna manera que te está dando la vida y que de verdad que te agradezco que estés aquí dando tu testimonio ¿vale? que sé que has hecho un esfuerzo grande no te voy a decir que le digas nada a nadie porque ya te veo que no te dicen a nadie contigo que estamos aquí en el Corredo Andalucía para lo que podáis necesitar y que de verdad dame la mano porque padres como tú y madre me imagino que la madre que no la conocemos que está trabajando pero me imagino que la madre habrá hecho todo lo habido y lo por haber y está todavía lo tiene como el niño el bebé el niño a mi mamá Dios mío que horror la novia o la mujer que le coja al final que diga mi madre me hacía todavía lo tiene como el bebé Gerardo enhorabuena de verdad muchas gracias ¿vale? y José María gracias de verdad y a disfrutar no sé si os mando a la vela de Triana ¿sabes lo que pasa? que bueno debido a la intervención mi mujer ha tenido que coger todas las vacaciones en ese periodo y ya no ella no tiene vacaciones yo sí estoy todavía pero bueno el año que viene el año que viene será otro el día a día que llegues a tu casa que veas que cuentes los tuyos y dices tanto perfecto vamos a tirar para adelante este año lo teníamos así de claro y ya está no pasa nada pues un abrazo a los dos y nosotros nos vamos hasta ¿dónde nos vamos? Valentín nos vamos a ver algo de pregón o aire sur aire sur venga pues luego nos vamos al pregón nos vamos con aire sur con Andrea Ojeda que bueno casi casi también nos ofrece todos esos consejos para que estemos espectaculares de arriba abajo Gerardo tápate los ojos no vaya a ser que el corazón se te ponga cardiovascular porque mira como es ella Andrea Ojeda Muy buenas Elizabeth efectivamente hoy voy a hablaros de un tema que me resulta muy útil ¿sabéis que escotes son los más favorecedores para vuestra silueta? pues para daros toda la información al respecto hoy nos hemos trasladado a la tienda de moda femenina Armonía acompáñadme lo cierto es que los temas relacionados con la morfología me resultan muy prácticos ya que aunque pensemos que el hecho de vestirnos de elaborar un vestuario un estilismo se limita a una simple combinación de prendas para algunos incluso todavía más sencillo ya que se elige de manera completamente aleatoria otros le dedican un poquito más de tiempo mediante gustos estéticos lo cierto es que es fundamental tener en cuenta el lenguaje de las prendas para saber cuáles son los cortes estampados colores patronajes que más nos van a favorecer para potenciar o disimular algunos aspectos que no nos gusten de nuestra silueta no obstante todos estos consejos que os voy a dar son generales puesto que además de saber identificar la silueta que presentamos también hay que analizar otros aspectos como es talla altura y extremidades y concretamente en el tema que nos ocupa el de los escotes tener en cuenta aspectos como forma de los hombros y de los brazos busto y cuello ya sabéis que para cualquier tipo de duda y si queréis recibir un asesoramiento completamente personalizado y adaptado a vuestras necesidades os espero en el servicio gratuito de Personal Shopper que ofrece el Centro Comercial Aire Sur bueno pues vamos a empezar ya la selección de cuáles son los escotes que más vamos a ver en las tiendas esta temporada y saber sus características para que lo podáis adaptar a vuestra silueta empiezo con el escote redondo o a la caja que es este modelo que veis aquí y este de este mono que veis aquí se considera el más discreto y formal aportando volumen a la zona del tronco hombro y cuello por ello no debe ser utilizado por aquellas personas que ya de por sí tengan un mayor volumen concentrado en la zona superior y es muy favorecedor para quienes tengan los hombros caídos no tengan pecho muy voluptuoso y presenten un cuello medio o alto y delgado en cuanto a estructuras faciales también hay que tener en cuenta que este tipo de escote va a resaltar va a potenciar aquellos rostros que sean cuadrados o en forma alargada en definitiva mientras que el escote redondo o a la caja daba volumen en la zona superior este el escote en pico o en nube va a disimular el volumen superior ya que este pico va a alargar aportar verticalidad a la zona del cuello alargándolo y va a reducir el volumen de los hombros es muy favorecedor para todo tipo de tallas eso sí si tenéis un pecho muy voluptuoso evitar los escotes muy pronunciados en cuanto a estructuras faciales como decía antes con el escote redondo este debe ser evitado por quienes tengáis una cara alargada y sin delironeo para quienes tengáis el rostro redondeado o cuadrado y ya me centro en el tercer tipo de escote que sería el cuadrado aporta amplitud en la zona del tronco y cuello siendo muy favorecedor para quienes tengáis los hombros estrechos y o caídos cuello largo y delgado y queráis potenciar o realzar la zona del pecho en cuanto a un estudio del vistajismo los rostros que mejor van a encajar que mejor le van a sentar este tipo de escote van a ser los alargados o en forma de diamante o redondeados ya que va a romper con la estructura cuadrada y ahora os voy a hablar de mi escote favorito que es el americano halter que junto con el escote de hombros caídos bardos lleva siendo tendencia desde la temporada pasada es este que veis aquí el que va anudado detrás del cuello ¿os acordáis de los consejos que os di en el programa pasado a la hora de hablaros de qué tipo de bikini son los que mejor le sientan a una silueta triángulo invertido la que tiene más espalda y volumen superior que inferior? pues bien este no es aconsejable para ese tipo de cuerpos ¿por qué? porque deja al descubierto tanto los hombros los brazos como la espalda potenciando dicho volumen pero quienes seáis finitas y delgadas como yo os va a venir muy bien y a continuación os voy a hablar del escote de hombros caídos bardos llamado así porque fue la icónica tribrigis bardos allá por la década por la década de los años 50-60 quien lo popularizó tenéis que tener también un poco de cuidado con este escote ya que al estar al quedar en una posición horizontal en la zona de los hombros y espalda va a potenciar aún más este volumen en definitiva si lo que buscáis es que disimule vuestro volumen superior la mejor opción va a ser el escote en pico y ahí el escote corazón del que ahora os hablaré este lo voy a encontrar en muchos modelos principalmente de esta forma ya sabéis que si tenéis unos hombros muy marcados no es la mejor opción pero se puede solventar poniéndolo poniéndoos un collar alargado de tal forma que vais a romper la verticalidad y la horizontalidad el siguiente escote del que ahora mismo os estaba mencionando el escote corazón es muy favorecedor ya que tiende a suavizar los hombros muy marcados aquellas personas que tengáis mayor volumen de hombro os va a favorecer mucho este tipo de escote alarga el cuello puesto que aporta verticalidad y si tienes un pecho medio o un pecho más voluptuoso también te va a venir muy bien ya que se adapta a cualquier tipo de pecho eso sí en función del tejido y del relleno o ballenas que tenga la prenda y por último el escote palabra de honor ley de la horizontalidad 100% va a aportar mucho volumen a quienes tengáis ya de por sí las espaldas muy marcadas los últimos que os he estado mencionando tienden a dar volumen tened cuidado también si las personas que como yo tenéis muy poco pecho os va a reducir aún más el volumen del pecho ya que puede hacer un efecto tabla si tenéis un pecho de un tamaño más medio pues os puede venir muy bien en función ya del relleno que se le mete y también del tejido como os decía con el escote corazón pero por regla general tiende a aportar volumen y en este sentido a aplanar un poquito el pecho bueno pues espero que os hayan gustado los consejos y que desde hoy mismo sepáis ya cuáles son los escotes que mejor os sientan en función de vuestras características anatómicas nos vemos la semana que viene con muchas más ideas y que no te siento tan cerca no caricias al aire ya sea que saben tus sueños con solo mirarte con solo mirarte cuando te siento tan cerca soy incapaz de estar ausente no te siento tan cerca no te siento tan cerca no me acaricias al aire ya sea que saben tus sueños con solo mirarte cuando te siento tan cerca soy incapaz de estar ausente volvemos a retomar el ritmo de este cerca de ti en el que la salud como sabéis es muy importante hoy tenemos a dos personas que les van a ayudar muchísimo a entender cómo estamos funcionando a nivel de lo que nos entra por la boca y lo que nos produce también en nuestro cuerpo nos acompaña Félix que ya es un asido de nosotros Félix López director de laboratorio Slabsur el doctor Elorza como lo conocemos todo el mundo muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a su casa doctor Elorza muchas gracias y les voy a presentar para mí a una Yahoo la conocí hace escasamente dos semanas ella es catedrática de nutrición y bromatología la profesora de broma como lo dicen en la universidad ella es Mari Carmen García Parrilla Mari Carmen muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí no sé si es un detalle el color la has puesto a juego con el cercadete y te das cuenta todas las flores ella toda mimetizada con este fantástico plato bueno lo primero que os quiero contar estamos hablando muchísimo de la importancia de la alimentación vamos a cederle el primero paso a doctora Elorza a Mari Carmen ¿por qué es tan importante la nutrición sobre todo por qué estamos tan pendientes de ella y sin embargo estamos cometiendo tantas barbaridades doctora? pues necesitamos alimentarnos necesitamos tener energía que obtenemos de los alimentos y necesitamos pues unos 50 nutrientes sustancias que nos proporcionan los alimentos desde siempre la humanidad ha tenido un problema de falta de carestía de alimentos y hoy día pues tenemos tantos tanta oferta tanta variedad que también lo que hacemos es consumir más y ahora recientemente lo que tenemos son más alimentos y un consumo excesivo y enfermedades por la abundancia de estos alimentos en ese sentido doctora Elorza era curioso cuando escuchas y dice la mitad del planeta está enfermando por comer mucho y la otra mitad del planeta enferma de falta de alimento es una auténtica barbaridad y no hablamos de mitad sino que la tendencia es del 80% con sobrealimentación y el 20% con falta de nutrientes aproximadamente mis cifras aunque esto depende de las estadísticas que coge el 30% de los recursos que produce el planeta perdón el 100% el 30% de las personas nos comemos el 60% o el 70% de los recursos que da el planeta depende de las estadísticas que coja o sea que nosotros como decía la profesora García Parrilla comer en exceso nos está produciendo enfermedad y luego está la otra parte la otra cara de la moneda que por muchos esfuerzos de todo el mundo hay hambrunas y se siguen muriendo entre 20 y 30 mil niños diarios de hambre eso pues yo creo que a las personas responsables de esas decisiones se les tenía que caer la cara de vergüenza pero no es un problema tan fácil de arreglar yo he estado en la FAO y he visto los problemas que hay y eso no es un problema fácil de arreglar cuando estamos hablando al final de medidas que nos pueden afectar mundialmente yo siempre me digo estamos sobrepuestos a mensajes constantemente de productos que se te meten por los ojos que tú dices desde bollería helados bebidas alcohólicas chucherías ¿se tendría que llegar a algún tipo de pacto profesora también en medios de comunicación para que de alguna manera no sucumbiéramos a esto? Sí debería estar regulado se están llevando a cabo también iniciativas para que en horario infantil no se estén ofreciendo continuamente productos con una densidad energética elevada con mucho valor calórico hay que intentar también encuadrar los azúcares de la alimentación la sal es decir que creemos que hay que dar mensajes claros a la población no confundirlos e intentar bueno pues que todos llevemos una alimentación lo más equilibrada posible también placentera ¿claro? Y si esto le suma una cosa que son las intolerancias alimentarias o las alerijas entonces ya estamos complicándolo todo muchísimo más si hablamos de intolerancias alimentarias ¿cuál es el mensaje que tendríamos que destacar doctor Elorza? Hombre yo tengo que dar un mensaje prestival tenemos ahora mismo muchísimos enfermos con una dieta terapéutica que llega el verano y se desmelenan completamente se han hecho un sacrificio se encuentran mejor pero ahora se encuentran los amigos que no ven desde el año pasado y entonces se saltan a la torera a la dieta y por dos o tres comidas o cenas otra vez vienen con el llorar y crujir de dientes en el mes de septiembre como era dicho antes yo diría que lo que vaya al estómago tiene que pasar por la cabeza eso es lo más importante bueno cuando estamos hablando de lo que vaya al estómago os quiero poner dos vídeos que traemos hoy porque la profesora Carmen García Parrilla lo conocí precisamente junto con un ingeniero su hermano Antonio nos tienes que contar un proyecto que me parece que mejor que usted no lo voy a contar yo y que puede ser revolucionario porque yo estoy cansada de escuchar a mucha gente diciendo nos llevamos todo el día en la calle madres y padres que estamos trabajando jornadas de más de ocho horas una hora de desplazamiento para llegar a los sitios y al final es muy fácil hacer una fritada o coger algo y no dedicarle tiempo ¿cómo estáis dando algún tipo de solución a este problema de tiempo y nutrición saludable? pues nosotros hemos diseñado una aplicación una aplicación informática que ofrece un menú semanal para una familia es decir que ya va a calcular las cantidades para todos entonces se introducen los datos de las medidas antropométricas el peso la talla la edad el sexo no es lo mismo para el consumo de una persona que comprar para cuatro cinco miembros en la familia y la aplicación nos propone un menú un menú que está balanceado está equilibrado en calorías y después en el porcentaje de lo que llamamos los macronutrientes los nutrientes que proporcionan energía los hidratos de carbono las grasas y las proteínas y ahí pues también hemos incluido o hemos tenido cuidado con que no superar la recomendación de la OMS de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los azúcares que no superen el 10% y que incluya la cantidad de fibra necesaria entonces bueno pues son unos avances pero claro una persona no puede estar contando ni haciendo cuentas ni haciendo cálculos tú pues llegas a tu casa y dices bueno pues hoy nos tocan unas legumbres un cocido unas lentejas unos macarrones con una receta que ya es la la habitual y yo hago la compra y con estos productos teniendo pues más o menos cuidado en tomar las cantidades necesarias tengo la alimentación de mi familia equilibrada más o menos cubierta más o menos cubierta doctora Lorza como sé que usted no sabe mucho de ese asunto hemos elaborado un tutorial que nos ha ofrecido precisamente Antonio que nunca me sale García Parrilla igual Antonio García Parrilla que se lo ofrecemos a continuación introduce los datos antropométricos de cada miembro de la familia porque las cantidades se calculan en base a ellos tiene menús elaborados por nutricionistas con recetas fáciles y cotidianas hechas con productos de supermercado olvídate de llevar mentalmente cuantas raciones de pescado fruta o carne roja tienes que comer beat me de las cantidades exactas y te da el equilibrio de los macronutrientes está integrada con pulseras de actividad compatibles con google fitness para comparar la energía que ingieres a través de los alimentos con la que gastas haciendo ejercicio te facilita mucho la difícil tarea de preparar la comida porque son recetas sencillas con ingredientes comunes y que puedes cambiar a tu gusto te puedes crear tus propias recetas con los productos que tienes en tu despensa consulta todos los detalles del producto antes de añadirlo con el etiquetado y la información nutricional beat crea un listado con los productos y unidades necesarias para seguir el menú equilibrado que haya seleccionado si además de tener que estar pensando doctor Lorza que las lentejas no le puedes echar chorizo porque te engorda ahora tampoco le puedes echar chorizo porque no puedo comer grasa tal tengo intolerancia a la lactosa es una complicación muy gorda comer termino yo diciendo dame una pastillita que yo no tenga hambre y fuera y que tenga los ingredientes mira Eli la salud no se compra se merece ese es el título no se compra se merece y una persona que quiera llevar una vida saludable se tiene que esforzar por conseguirlo pero yo primero quiero felicitar a la profesora García Parrilla y a su hermano porque es una aplicación extraordinaria y todo lo que sea ayudar al buen vivir con una armonía nutricional es digno de alabanza dicho esto como dicen los políticos dicho esto la cosa no hay que ponerla tan tétrica siempre es muy complicado como lo estoy diciendo si se lo digo yo mira le voy a contar un cotilleo ahora que lo voy a despedir yo un día voy a hacer un reportaje vale le pido una pastilla a una compañera que ir a cámara conmigo y me pregunta al doctor le duele nos hablamos de usted por entonces le duele habitualmente la cabeza y le digo yo pues la verdad es que sí pero es que tengo mucho estrés esta vida tal y me empieza a hacer tres preguntas muchas tiene algún problema digestivo te une el carpiano que yo digo eso ya sabe mucho me ha puesto una dieta que te quiere morir tú te vas ahora mismo a la vela de triana anoche yo digo no puedo comer nada jamón no gambitas gambas sí gambitas por día pero es complicado lo estoy poniendo en plan lúdico y de broma pero es verdad al final doctor que es complicado si no te quiere saltar absolutamente nada llevar una dieta sin meterte dentro de casa bueno ahora riñeme nosotros hemos hecho nuestro trabajo creo dignamente y está dando sus frutos quien no está a la altura de las circunstancias son los restauradores también es verdad que son auténticos bolos sociales para qué queremos tantas estrellas michelin michelin si saben que el 92% del 50% de los humanos en españa son positivos a leche y no quitan el jarrito de leche de la televisión a mí no me valen para nada todas las estrellas michelin serán unos tíos extraordinarios pero no son capaces de darle de comer al 50% de la población que es la afectada luego entonces aquí quienes están fallando son los señores de las tapas de Triana a ver si se conciencian que nosotros tenemos publicado que el 23% del colectivo de nuestros enfermos se retiran de la vida social porque la oferta que hacen los restauradores no está a la altura de sus necesidades pues de eso se tienen que concienciar o leña al mono en ese sentido profesora una aplicación como la que acabáis de presentar y que esto es una auténtica primicia lo estamos presentando en el correo Andalucía Televisión aplicado a personas que digan yo tengo intolerancia a la lactosa o a las proteínas de la leche que no es lo mismo o al gluten automáticamente se meten esos parámetros y te puede llegar a decir incluso qué tipo de yogur puedes comprar o qué tipo de chorizo porque además que tiene leche cosas que tú no te imaginas chucherías normales pues nosotros trabajamos con los parámetros que están en el etiquetado eso es un reglamento del 2011 el 1169 de 2011 reglamento europeo y aquellos parámetros que están en el etiquetado los podemos incluir el gluten la lactosa y bueno los sulfitos y alérgenos entonces con eso si podemos trabajar e intentar proponer platos que sean sabrosos que sean agradables para ese tipo de intolerancia el otro día pues descubrí un chorizo una morcilla que no tenían gluten que aseguraba el productor que no lo tenían junto con un pimentón que tampoco lo tiene bueno pues ya se puede hacer un plato de leite para esas personas que no tengan por qué renunciar a ellas entonces es importante tener esa información del etiquetado disponible porque tanto para las personas en sus casas como para los restauradores que puedan elaborar sus recetas sus menús con esos productos y se los puedan servir a los demás os quiero invitar a los dos a ver un vídeo que se ha convertido un vídeo no un vídeo elaborado por nosotros de un tema que se ha convertido en viral dicen que si pasas naciste por la década de los 70 casi seguro que no te suena esto y la ves crack ¿vale? los que sois más jóvenes a lo mejor sí os lo presento si no estás por debajo de los 30 lo mismo ni te suena pero es la última tendencia de este verano las redes sociales tienen una alta capacidad de popularizar cosas que no deberían tener tanta cobertura tal es el caso de app crack una nada saludable tendencia que cada vez más logra acaparar instagram app crack se trata de retratar unos muy esculpidos abdominales pero no los que comúnmente se conocen como chocolates por su semejanza con una barra de chocolate sino que el abdomen dividido notablemente en dos y cuando decimos notablemente es de manera exagerada este abdomen partido solo se logra con una extenuante rutina de ejercicios acompañada por una dieta cero permisiva aunque el factor más importante es la genética cosa que complica todo aún más las tendencias de internet lo mismo que estamos hablando de que las redes sociales o internet nos puede valer para que nos ayude a hacer este tipo de dietas saludables internet también con las intolerancias alimentarias y en este sentido es la última pregunta que os lanzo a los dos para ir despidiendo la mesa ¿estás jugando también muy malas pasadas doctor Elorza? Bueno muchísimas malas pasadas vamos a ver nosotros tenemos yo empecé esto en el año 79 entonces conforme íbamos avanzando iba escribiendo es una cosa que se ha divulgado siempre no nos hemos guardado ningún secreto por supuesto cuando estaba una cosa afianzada como los síntomas la clasificación de las histaminose todo lo hemos ido publicando cosas que nos iban copiando cosas que a nosotros pues no nos molesta porque lo publicamos para que la gente lo utilice hombre lo que sí nos molesta es que después hacen unas conjeturas y unas cosas que verdaderamente no son de recibo ¿no? eso quien no hace suyo el conocimiento y lo divulga lo divulga como suyo se le llama plagio eso se le llama vamos a dejarlo vamos a dejarlo en plagio por ejemplo no tenerle respeto a la propiedad intelectual tú sabes que el síndrome de histaminosis alimentaria no alérgica lo publicamos nosotros que son unas siglas que pues tampoco tienen más importancia tú me dices celiaco bueno pues ya te dicen muchos síntomas ¿no? bueno pues he leído por ahí vamos he leído he visto una página joy de centro de referencia europeo del síndrome jana hace falta tener cara vamos pero para las personas que nos estén viendo que tengan algún tipo de trastornos alimentarios que les tendríamos que decir en el sentido de que te puedes creer que no hay alguna página de referencia como la saía hombre nosotros no es una página de una opinión solo sino que es un contenido científico colegiado por tanto está hecho sobre el consenso de un conocimiento científico procuramos actualizarla con cierta frecuencia ahora más y yo creo que si se van a saeia.es que es la sociedad andaluza para el estudio de intolerancia alimentaria saeia.es pues no van a encontrar todas las soluciones pero si se van a explicar mucho sus posiblemente se vean identificados en muchas cosas tienen un rincón de recetas tienen una relación de productos recomendados porque los hemos valorado y los consideramos positivos para para este colectivo o sea lo que llamamos productos excelentes en fin y vamos haciendo actividades según el compromiso lo que pasa es que también necesitamos mano de obra que se implique dentro de los dos mil socios que tenemos esa reivindicación la hemos hecho pública para los miles de personas que nos están viendo sí sí pero luego no van no no doctor el orza ha quedado claro que al final tenemos la salud que nos merecemos profesora antes de terminar algún mensaje porque el tutorial nos ha parecido muy interesante vamos a seguir esa apuesta que estáis haciendo de bueno pues de poner las nuevas tecnologías al servicio de facilitarle la vida a las personas con esa opción de tu carro saludable porque de eso no hemos hablado hay otra opción incluso que sería que pues que una vez tiene uno el menú que ha configurado bien porque quiere o bien porque es el que recomendamos pues ese menú se pueda sacar toda la lista de ingredientes calculando las cantidades como ya digo para toda la familia y ya eso se pudiera en un futuro esperemos que no muy lejano ya tener tu carro tu lista de la compra perfectamente definida con lo cual es fantástico yo me siento me abro el tutorial digo somos dos personas en casa uno con estas intolerancias tal los quiero todos para una semana y ahora por ejemplo quiero ir al Carrefour al Má al Mercadona donde quiera y la encargo la compra y me la traen a casa exactamente con lo que yo tengo perfecto me ha encantado yo quiero de eso doctor yo voy a ser buena se lo prometo aunque me vaya de vacaciones vale bueno ya te vigilaré yo venga dejaremos en contacto y profesora un abrazo muy fuerte para Antonio también muchísimas gracias y seguimos en contacto nosotros nos vamos con Dani Martínez porque él es nuestro cocinero que nos ofrece bueno pues unas recetas deliciosas no sé siempre si bajas de calorías en algunas ocasiones si la tarta de chocolate de la semana pasada estaba exquisita pero en fin Dani Martínez hola buenas de nuevo a otro programa de cocina con Dani hoy vamos a hacer una ensalada de ahumados muy fresquita además con un toque oriental muy guay vamos a hacer un platito un poquito distinto pero a la vez muy fresquito muy apetecible vamos a hacer una ensalada de salmón y bacalao ahumado con un poquito de melocotón tenemos aquí también los ingredientes vamos a hacer una ensalada de ahumados con melocotón y salsa agridulza de chile tenemos un poco de salmón salmón ahumado por supuesto tenemos bacalao ahumado tenemos un poquito de melocotón que ya hemos pelado y troceado un poquito ya terminaremos de trocear el resto un tomatito cherry un frisalis para secuar un poquito ya tenemos aquí los aderezos que vamos a utilizar un poquito de salsa de chile dulce picante reducción de vinagre de jerez aioli aceite verde sal y pimienta vais a ver que esto está tirado y que lo hacemos en un momento yo lo digo ensalada se puede llamar tartar también pero como el bacalao no está crudo el bacalao está ahumado no llega a estar crudo entonces por eso le digo ensalada porque para ser un tartar tendría que estar el pescado crudo entonces a mí personalmente me gusta más hacerlo con el salmón ahumado es hacer un plato oriental pero a nuestra forma ahora tenemos aquí el bacalaito que vamos a picar también el ahumado que fue el principio era un método de conservación porque cuando no había frío ni congelación al igual que la salazón también era un método de conservación o las conservas exponiendo el pescado durante bastante tiempo a 100 grados centígrados con el humo de la leña conseguimos una sustancia que se llama creotoso que es un antiséptico natural entonces es como si le incorporáramos con el humo un antibiótico al pescado además de deshidratarlo también entonces le quitábamos el agua le metíamos un antibiótico y conseguíamos tener pescado durante mucho tiempo hecho también con cualquier fruta semicítrica como esta la papaya el mango con el mango también está muy rico pero bueno el melocotón es más de nosotros y también hay un pesquecillo y es muy fácil conseguirlo entonces vamos a poner el melocotón aquí bien cortadito esto que es el aderezo como lo vamos a alinear y como lo vamos a mezclar le vamos a dar sus puntos de sal sus toques de dulce sus toques picantes voy a poner un poquito de sal y esto es una salsa agridulce picante una mezcla de salsa agridulce oriental con chile ahí ya tiene bastante salsita ahora le vamos a incorporar también aceite de oliva virgen extra todo esto vamos a mezclar bien lo vamos a poner en un plato y vamos a terminar de aderezarlo en el plato con la reducción de vinagre de jerez un poquito de aioli y un poquito de aceite verde que no es otra cosa que un poquito de aceite de oliva virgen extra en oro con ajo y perejil esto es algo muy sencillo muy facilito de hacer muy nutritivo lo demás porque estamos comiendo pescaditos estamos comiendo frutita aceite de oliva entonces es un plato muy completo pero que además es muy fresquito y aporte calórico no tiene mucho vamos a emplazar ponemos un aro ahí muy bien un poquito más se vuelve y ahora vamos a decorarlo con un tomatito con todos los jabillos que tenemos aquí cortamos el culito ponemos aquí ahora tenemos un poquito de aioli un poco machado aquí más de la cuenta y otra y ponemos un poquito en el lado genial y ahora un poquito de reducción de vinagre de ere con unas gotitas de aceite verde para darle un toque de color y un toque distinto con aceite verde muy bien y vamos a poner un fisalis que ya sabéis que a mí esto del fisalis me gusta mucho me gusta mucho cómo queda en el plato tanto si es dulce como si es salado y además este plato que tiene un toque de fruta a mí me gusta muchísimo poner como habéis visto un plato súper sencillo muy fácil de hacer muy fácil de comer fresquito riquísimo aparentoso económico porque lleva melocotón y jarmón que tampoco es un plato producto muy caro a la que yo voy a intentar darle ahora lo voy a catar me voy a ver ustedes la cara si es verdad que esto está tan bueno como yo digo o si no vale nada yo intento de que parezca que está bueno esto está más rabia nos vemos en el próximo programa hasta luego ya decía yo que lo de una dieta saludable comida en mi me está ofreciendo últimamente muchos postres exquisitos no sé si nos viene bien para bikini Inmaculada Rivera muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros y Cristina uy Cristina estoy que le tengo que dar paso a Cristina H yo Chantal de la Crumo buenas tardes bueno lo primero carbonería está siendo una de las cosas más vistas ahora mismo en la página web cuéntanos cómo va la cosa bueno la carbonería aparte de que ya sabemos todo que es un espacio emblemático en Sevilla quien no ha ido a la carbonería alguna vez incluso para reivindicar cosas que hasta ahora estaban hasta reivindicadas pero bueno la cuestión está en que desgraciadamente pese al esfuerzo que se ha hecho por parte de la sociedad cultural las movilizaciones institucionales pese a haber sido declarado espacio de bien interés cultural no ha podido ser la han desalojado y ayer desgraciadamente tuvimos que dar la foto que nadie quería dar que es el embalaje de todo lo que ha sido el santo y seña de esta taberna cultural sevillana que ya desgraciadamente ya va a pasar a la historia porque no se ha podido salvar ayer embalaron lo que es la parte exterior digamos o sea la parte donde se hacían todos los actos donde estaba el bar antiguo donde la parte más de invierno digamos allí pues estaban sus chimeneas sus cosas que ellos nos recuerdan todos los cantes flamencos los que hemos podido vivir aquello momento de verdad de darnos la ciencia de la mañana allí exactamente maravilloso pero bueno digamos que la carbonería como tal desaparece ellos se van a trasladar al jardín que si todos recordamos un jardín que tienen anexo a esta zona y ya no se va a poder entrar por la calle Lería como siempre ha sido tradicional sino que tendremos que entrar por la calle Céspedes pero bueno ellos van a entender según dice los responsables del sitio del centro dice que van a intentar mantener el corazón que tenía la carbonería se lo van a intentar llevar al jardín lo que pasa es que claro ya sabemos todo que la esencia se pierde de hecho el jardín es más grande que lo que han abandonado ahora pero es que para ellos y para todos aquello no parece lo mismo la foto que llevamos ahí en el Correo Andalucía se ve claramente se han descolgado los cuadros se han desmantelado las chimeneas es una pena la carbonería ya no está eso no quiere decir que ellos no vayan a seguir luchando y bueno siempre nos quedará para todos el recuerdo pero bueno ahí estamos bueno pues de carbonería que no deja de ser la esencia de la cultura de hace ya 25-30 años yo la recuerdo de nuestras quedadas de siempre a el furor de Pokémon porque está todo el mundo loco con Pokémon ¿qué pasa? está todo el mundo loco porque bueno este mes el día 15 de julio fue cuando salió a la luz una aplicación móvil que se llama Pokémon GO todos recordamos ese videojuego de los años 90 que todo el mundo se descargaba y bueno después de 20 años ha salido de nuevo a la luz y se trata de una realidad virtual tú te lo descargas esa aplicación en tu teléfono inteligente y tienes que ir por la ciudad cazando esos pequeños monstruitos a través de una de una pequeña bolita que te da la aplicación el problema es que hay tal furor que hay gente que incluso se ha caído por un auténtico precipicio y ha tenido serios problemas por lo tanto ya está habiendo llamamientos incluso a la prudencia y a la calma pues bueno para mantener un poco la sensatez en este tipo de juegos que juegan también con la realidad en ese sentido entonces el último llamamiento es a través de la Dirección General de Tráfico que ha tenido que alertar de no utilizar el teléfono móvil y tampoco cazar pokémons cuando vas conduciendo porque bueno supone un peligro importante y tiene mucho problemas como de la vida perdona ves la vida a través del teléfono o sea tú vas con el teléfono y en realidad estás haciendo esto mismo para ver si ahí hay un bicho entonces tú no vas viendo la calle ni vas viendo lo que pasa alrededor sino virtualmente lo estás viendo todo y está provocando lo que hay que decir se ha publicado además en las páginas del correo con la compañera María Caballero dice que hasta la Virgen de la Macarena en Sevilla tiene Pokémon alrededor y todo el mundo va a cazarlo así que nada pero importante cuidado porque claro la aplicación es móvil tú abres la aplicación y se ve la ciudad de Sevilla perfectamente tienes que salir a la calle para jugar y vas viendo los Pokémon de Google Earth con lo cual al final es como un cartógrafo que te está poniendo exactamente a través del mapa dónde están esos Pokémon es bastante curioso pero bueno lo último ya llamamiento a la prudencia que la realidad no es esa la realidad es que te puedes meter en un museo sin darte cuenta en el que tienes que pagar una entrada por ejemplo o bueno puede incluso o en una comisaría como es el caso y han terminado detenidos en algún otro caso ha sido en el Fiesta Internacional incluso en Azby han llamado la atención porque en el Museo de Azby es un sitio que evidentemente todo el mundo le tiene que tener mucho respeto allí están buscando Pokémon y no entonces han dicho incluso que allí pues se ha prohibido el poder utilizar os comenta Beatriz Pérez que está también de ayudantes de realización que por un túnel se han metido poniendo en peligro pues su vida estamos un poco locos todos bueno anoche Cristina H ha estado cubriendo el pregón que José Manuel Soto daba ayer en el tradicional hotel Triana y con él que se da ese pistoletazo de salida para el inicio de la vela de Santana 2016 Cristina H nos ofrece la información una experiencia única para el que siente a Triana muy adentro un momento inolvidable para expresar los sentimientos y ensalzar a este barrio tan especial e histórico de la ciudad José Manuel Soto dio anoche el pistoletazo de salida a la vela de Triana con un pregón donde las palabras salieron de lo más profundo de su corazón un pregón que personalizó y llevó al terreno musical para destacar el flamenco que descubrió por las calles del barrio y en el que cambió todo para él señaló como posible día más importante de su vida el instante en que descubrió un disco de Triana allá por el año 1974 momento en que según sus palabras la fuerza y el poder de la música se apoderaron de él pero cuando escuché a Triana sentí que aquello era algo mío era mi tierra la que cantaba algo que salía del corazón de mi gente una fuerza arrolladora capaz de acabar de golpe con décadas de silencio y aislamiento era la luz de la libertad la vida que se abría paso tras muchos años de oscuridad y cadenas aquello me hizo sentirme orgulloso de mi tierra por primera vez y se llamaba Triana abre la puerta niña que el día va a comenzar se marchan todos los sueños que pena da despertar soñaba que me quería soñaba que era verdad que los luceros tenían misterio para soñar hay una puerta niña que la llaman del amor donde bailan los luceros y la luna con el sol como cada año la cita fue en el patio de vecinos del antiguo hotel Triana donde el comienzo del acto fue protagonizado por la banda sinfónica municipal de Sevilla y donde acto seguido la delegada del distrito Carmen Castreño se encargó de presentar al pregonero de este año 2016 Soto explicó a todos los presentes el poder de la música y de los grandes artistas que convivían en el barrio a principio de los 70 cuando él mismo los descubrió como pregonó anoche sacaron el flamenco de las tabernas y nos abrieron un mundo de emociones una revolución de libertad tras décadas de oscuridad enhorabuena a José Manuel Soto y enhorabuena a Triana por su pregonero la vela de Santiago y Santa Ana ha comenzado pues así se vivía anoche en el hotel Triana Inmaculada cuéntame algo más de piscinas supongo que ya los lectores todos saben porque además tú lo has comentado que hemos abierto un sistema en el whatsapp para que puedan todos los lectores o quienes estén interesados llamar y poner ahí sus denuncias las quejas que tengan las necesidades los problemas que vean en su alrededor en su barrio entonces a través de esa nueva fórmula digamos de comunicación que tenemos con el lector hemos que por cierto el whatsapp es el 0,8 6,8 perdón 6,8 perdón 415,170 ese es el whatsapp para que todo el mundo lo tenga en la última denuncia que nos ha llegado que la hemos publicado ya hoy en el periódico porque lo que hacemos es recibir las denuncias mandamos a un periodista la cubre y entonces nos hacemos eco digamos de esas necesidades ha sido que una denuncia que nos llegó que era a través del abandono que hay total desde hace nueve años de la piscina olímpica de San Pablo una piscina que tenía un tirón impresionante que había cola siempre para coger el abono y que hace nueve años se les dijo a los 170 niños que estaban allí que en unos meses volvería a abrir y han pasado nueve años desde entonces entonces han pasado incluso los diferentes políticos o los diferentes alcaldes que han pasado desde entonces hasta ahora todos estaban reivindicando pero nadie ha hecho nunca nada por necesidades por superar porque los presupuestos subían y tal la cuestión es que nosotros nos hemos hecho eco de esa denuncia eso está ahí y estamos pendientes hoy de ver qué reacciones tiene esto para poder ayudar al lector y a los lectores que están el quinto poder inmaculada estamos diciendo el cuarto dicen que somos los periodistas pues el quinto poder tiene que ser el lector el televidente que de verdad se implique porque al fin y al cabo esto lo hacemos entre todos Chantal de la Cruz ¿alguna cosa más que apuntarnos? nada, nosotros estamos preparando desde la redacción del Correo de Andalucía televisión esos servicios informativos que tenemos a partir de las 8 y nada simplemente recalcar toda la información que ya está en el Correo de Andalucía hablar de los Pokémon de ese caso en concreto de la piscina de Sevilla de San Pablo y bueno toda la información que vayamos recopilando y nosotros seguimos ofreciéndoles más información para la vela que no se van a la playa durante este fin de semana que se quedan viviendo este fin de semana que además la ola de calor ha remitido un poquito aquí en Sevilla a la del Guadalquiví nuestro compañero Rafael Raya le da uy estoy fatal yo con los nombres Rafael Reyes le va a ofrecer esa información de la programación cultural de la vela del río Guadalquiví eres pena y añoranza por todos los que se fueron y remansón que descansa y el corazón trianero dice la canción que ser de Triana es como haber nació cerca del cielo un cielo que se viste de luz y farolillos cada mes de julio y es que el cielo trianero también celebra la vela de Santana una vela que ha arrancado a las 12 de esta noche las palabras de José Manuel Soto sirvieron para marcar el inicio de una fiesta esperada y que para muchos es la tradicional antesala de unas vacaciones más que merecidas la fiesta ya ha tomado cuerpo en Triana que se prepara para vivir un fin de semana grande lleno de música y actividades y es que este año la programación musical preparada por el distrito es más que apetecible hoy es el turno del flamenco de María del Mar Berlanga y Noelia La Negra y mañana llegará una nueva noche de la copla y el domingo Jesús Giles y Tricia Band harán las delicias de los más jóvenes desde flamenco el viernes la noche de la copla el sábado el domingo es un día más para los jóvenes con Jesús Giles que creo que hace estragos entre las jovencitas de quinceañeras vamos a tener sevillanas y rumbas también el lunes en el altozano el lunes tendremos también la cámara de los balones el lunes será el turno de las soles y la vela de este año la cierra el grupo sucesor de Triana como siempre todos los espectáculos se celebrarán en la plaza del altozano a partir de las diez y media de la noche y hablando de noche la gran novedad de esta vela de Triana llega de la mano del río Guadalquivir donde se celebrará una regata nocturna a partir de las nueve y media el concurso de sevillanas de Matilde Coral el concurso de tiradores de cerveza o el programa de la cámara de los balones son otras de las grandes novedades que llegan a Triana con su vela Triana se viste de fiesta y tú puedes ser parte de ella y eres beso que te rosa y te rompe el corazón yo me he quedado con ganas de coger la cucaña algún año y hacer un fin nos vamos a dejarlo nos vamos hasta Triana y nos vamos a ir con Paco Parra porque ha mantenido una conversación de esas suyas de arte con un escultor que es grande donde los haya con Augusto Morilla han hablado de flamenco de la Raval de Triana de esas fiestas que se corrían hace ya 30, 40 y hasta 50 años han hablado de Utrera en fin han hablado de arte con dos artistas a los que le queremos mucho Paco Parra bueno hoy estamos en Triana con Augusto Morilla dame la mano me cago un día que yo sabes que te quiero a ti Augusto gran escultor un gran trianero y gran persona yo creo que está bien dicho porque soy buen trianero creo que soy buena persona eso de yo fe eso seguro y no sé escultor si soy sí gracias tú en Triana tienes por lo menos tres monumentos que yo sepa o más en Triana tengo pues el monumento naranjito de Triana de naranjito que está frente al corral de allí de eso es este que está aquí a la derecha Antonio Mairena y tengo el de los alfareros el de los alfareros eso en Triana eres trianero también soy pionero adoptivo en una vela que te hicieron un trinero adoptivo eso es porque realmente es que llevo pues toda la vida en Triana trabajando en Triana aunque no haya nacido en Triana pero mi vida ha sido toda toda de Triana de Triana por vínculos de mi padre y después yo que me me instalo en Triana o sea que hay un poco un salto muy corto en donde realmente mi vida es completa lo único que no hago es nacer pero sin embargo te dieron los papeles claro porque Triana es mi forma de ser era lo más lo más cercano lo más lo que más me gustaba esa forma de ser es un pueblo dentro de una ciudad donde todos nos conocíamos donde donde no no existía la distancia entre las personas sino un saludo íntimo desde el buenos días hasta eso hasta si te sentías mal acudir a salir a la calle y encontrarte con cualquiera que ya te te levantaba el ánimo o sea que esa esa es la Triana por eso Triana a mí me enganchó y me hizo hijos antes de antes de tu estudio en la calle Covadonga en el famosísimo corral que había en Covadonga el corral de los artistas muy parecido al de San Juan de la Palma claro y tiene su historia y tiene su historia el corral ese ¿verdad? tiene su historia porque yo en mi principio me hago en la calle Feria en la casa de los artistas cuando estoy allí me voy a a trabajar y a colaborar con con Buiza con Francisco Buiza entonces el ambiente de la de la casa aquella de los artistas de calle Feria ese ambiente que se creó ahí eso se me mete a mí en la sangre pero no se te metería mucho porque yo soy de aquella zona y no he podido salir claro pero tú eres como Bermonte de la calle Feria a Triana eso es eso es pero el alma que tiene Triana no vaya a decir no lo tiene en la calle Feria porque vamos a llegar el alma que tiene Triana que son su gente ¿vale? a mí me engancha por mi forma de ser es entre el payo y el gitano se crea ahí una endocincrasia de un ambiente que va con mi persona entonces yo voy buscando Triana aparte del vínculo con mi padre que mi padre tiene aquí en el muelle de la sal un taller carpintero carpintero de Rivera carpintero de Rivera carpintero de Rivera para que lo sepan antes carpintero que hacía en barco eso es hacía barquito de ya la fibra de poliéster y todo eso no, eso no existía eso no existía para esta gente nada eso no existía entonces ¿qué ocurre? que yo el lazo era aquí entre otras cosas porque con mi padre me he tirado aquí muchos, muchos años muchos días y la velada de Triana la pasaba yo con mi padre aquí con los tomatitos rajados la sal porque entonces había para muy poquito ¿sabes? pero era eso unas velas muy bonitas era muy familiar y muy bonito todo muy sencillo todo pero bonito ¿sabes? por eso tiro para acá y yo lo que intento aquí es crear lo que me gustaba de la calle Feria que era la casa de los artistas tú como los perrillos chicos de Dan Carlos y eso la que no me muevo eso es tu estudio yo estoy convencido que tu estudio ha sido el centro artístico de Triana durante por lo menos 30 años por encima de todo lo que luego la gente dice tu estudio ha pasado Camarón Antonio Mairena Antonio Mairena Narajito yo no he coincidido con Narajito han pasado cuéntame tú me has dicho que tiene gente bueno si dejamos la conversación les da a ustedes la velada de Santana del año que viene porque los dos no podéis imaginar la mala recogida que tienen nos acompaña ya aquí en este pequeño set tan acogedor que siempre agradecemos a Muebles Rey Alberto Chacón que es el gerente de Macoin Servicios Integrados muy buenas tardes Alberto muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros me gusta mucho cada vez que escucho una empresa sevillana que lleva más de una década ya integrada que está funcionando súper bien y que además estáis ganando no solamente terreno en lo local sino expandiendo ¿a qué se dedica Servicios Integrados Macoin? nosotros empezamos en un inicio al mantenimiento integral de piscinas solo con el mantenimiento integral de piscinas y poco a poco hemos ido diversificando los servicios hasta el día de hoy que llegamos digamos el mantenimiento integral de comunidades comunidades clubes hoteles etcétera llevamos desde el mantenimiento integral de piscinas llevamos socorrismo productos químicos analíticas y en el tema de mantenimiento integral de edificios pues llevamos mantenimiento de comunidades llevamos jardinería limpieza etcétera etcétera os vamos a dar un número de teléfono porque sabemos que todo lo que tiene que ver con piscinas comunidades etcétera os encanta el móvil 608 4151 70 ese es el número de whatsapp en el que podéis mandarnos una nota de audio no podemos coger el teléfono una nota de audio en la que a nuestros invitados si es el caso le podemos trasladar la pregunta una de esas comentarios que nos hacían Alberto era una chica que nos decía que bueno que por qué venía esta calima esa lluvia que dejaba tan manchadas los coches y que me imagino que también tiene que afectar a la piscina vamos a darle la explicación y ahora nos vas a contar tú cómo podéis resolver también eso desde vuestra empresa perfecto por qué la calima forma la que forma en los coches el tiempo.es nos lo ofrece lo contamos ¿cuántas veces os habéis levantado por la mañana y al salir a la calle os habéis encontrado con un panorama como este el coche cubierto por un manto de barro que seguramente ha caído durante la noche con esas cuatro gotas que han caído en forma de precipitación bueno pues una situación que se produce sobre todo durante los meses de verano con tormentas eléctricas y con lluvia más bien escasa esas tormentas secas que tenemos en verano pero que también se puede producir en cualquier momento del año y la situación meteorológica pues puede variar pero una de ellas por ejemplo podría ser este flujo de viento que llega directamente del norte de África hacia la península ibérica y que por supuesto trae ese polvo en suspensión esa arena del desierto suspendida en el aire esto sería cerca de la superficie de 850 milivares pero si esa situación también está reforzada en altura por vientos muy intensos de componente sur pues obviamente la situación puede ser más crítica y podemos encontrarnos incluso masas de aire más concentradas con ese polvo en suspensión no solo en la península ibérica en otras zonas del Mediterráneo obviamente normalmente cuando hablamos del polvo en suspensión también conocido como la calima pues lo primero que pensamos es en Canarias porque habitualmente el archipiago canario estando muy cerca de la costa de África y del desierto pues se encuentra con situaciones como esta ¿qué pasa con esta calima? pues en algunas ocasiones si el vapor de agua está presente en la atmósfera no solo en capas bajas de la atmósfera también en capas altas puede al final acabar pues en lo que hemos visto antes en esa lluvia de barro la lluvia de sangre porque algunas la llaman así porque produce un color rojizo sobre la superficie ¿y qué es lo que hace falta para que esto ocurra? bueno pues habitualmente vapor de agua pero también esas partículas en suspensión cuando tenemos mucho vapor de agua en la atmósfera y esas gotitas de agua se encuentran con partículas como esta pueden ser de polvo del Sáhara pero también partículas de sal o contaminación poco a poco las gotas el vapor de agua se va adheriendo a esa partícula de polvo al final más, más, más agua se adhiere y al final crece una gota de agua en cuyo interior encontramos muchas gotas se juntan colisionan entre ellas en zonas de la atmósfera más arriba pues al final acaban cayendo a la superficie y cuando impactan sobre la superficie pues obviamente nos encontramos con la situación que antes comentábamos bueno pues esas imágenes las hemos visto me imagino que en las piscinas se diluye con el agua pero algo se tendrá que hacer para tratarlas ¿no? hombre lo ideal para estos casos es dejar la depuradora funcionando 24 horas en manual durante un día aproximadamente y aportarle un poco de producto químico en este caso lo ideal sería echarle ácido clorhídrico que lo que hace ella es diluir del todo esos restillos de polvo de arenilla que viene ocasionado por la lluvia de barro Alberto estamos hablando de las piscinas como uno de los grandes atractivos especialmente para los más pequeños en las comunidades es un reclamo a la hora incluso de buscarte un piso pero también tienes que tener mucho cuidado ¿cuál es la normativa para que una comunidad tenga un socorrista que esté pendiente de todos nosotros en las piscinas? la segunda normativa vigente dice que comunidades que tengan más de 20 vecinos casas de una nube por ejemplo de casa de 20 vecinos más tienen que tener un socorrista también eso hay una fórmula digamos que es para sumando la lámina de agua de la piscina recreativa la piscina recreativa la piscina grande la de adulto y luego la piscina de chapoteo que la infantil sumando esas dos láminas de agua si es superior a 200 metros cuadrados hace falta poner un socorrista es obligado por ley es obligatorio Alberto tenemos una llamada de esas notas de audio que nos está entrando muy buenas tardes hola buenas tardes Eli mira era para convertarte un poquito en mi caso por encima por si me podréis ayudar yo vivo en el centro en un bloque de cuatro vecinos y nosotros hasta hace un año y algo pagamos 40 euros de cuota de comunidad se contrató a una persona para que lleve las cuentas de la comunidad y lo que es la gestión y subió el importe a 120 euros y nosotros no tenemos ninguna ninguna mejora en la comunidad la comunidad sigue igual o peor y nosotros y otros vecinos nos hemos negado a pagar esa cuota nos pueden atacar podemos salir mal para o algo porque ya te digo en la comunidad no hay ninguna mejora nos han obligado a que paguemos esa cantidad sin nosotros haber firmado nada ni haber dado el visto bueno y ya te digo que me parece algo brutal pues muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros Alberto eso es normal que suba se ha triplicado lo que nos está contando este telegistador y además esta mujer comenta que no se la ha avisado y en estos casos lo que sucede antes es una junta de vecinos una junta extraordinaria para modificar cuotas cambiar de administración de fincas etcétera etcétera si en este caso no se la ha informado esta mujer está en todo el derecho de no abonar esos 120 euros no obstante es una cuota demasiado alta o sea de pasar de 40 a 120 yo creo que es algo irregular excesivo excesivo debería de para ponerse en contacto contigo directamente si quiere alguna información donde lo dirige a través de la página web nuestra macoinservicios.com 3w2 macoinservicios.com puede acceder a cualquier otro de nuestros móviles teléfono de contacto y con los compañeros o yo resolveremos la duda pues perfecto me dicen mis compañeros de realización que cuando se presentaba es Manu Manuel pues Manuel ya sabe lo que te está diciendo Alberto es verdad que tiene es jovencito es jovencito el Manuel tiene la voz como como muy niña pues Manuel te pones en contacto con Alberto porque seguramente te estará ayudando y te ofrecerá alguna solución pero de momento parece que es elevado ese importe triplicado así sin ninguna mejora tenemos un amigo común Jorge correcto es un follonero que lo hemos mandado a la vela de Triana a buscar a Calvo venga a ver a ver dónde está nuestro Jorge muy buenas Elizabeth estamos aquí en la vela de Santa Ana en la República Independiente de Triana y vamos a hablar de qué de los calvos hola buena noche está usted buscando Pokémon o algo así no ¿qué está haciendo? hablando con mi mujer ¿notas algún tipo de peso desde que eres calvo en alguna parte o algo? no los huevos me pesan igual ¿sabe que ahora el gobierno se está planteando subirle los impuestos a las personas sin pelo por culpa de que dicen que utilizan más la seguridad social porque se resfrían más al llevar menos protección? pues nada que me busquen que me van a encontrar aquí en las casetas ¿usted ha visto el ganado que hay por aquí? ¿sabe que los calvos van a triunfar mucho más que el resto? supongo que sí porque no hay burro no hay burro carbo ninguno ¿tú has visto algún burro carbo ninguno? no quiero salir en la tele ¿por qué? porque me persiguen los paparazzi estoy cansado ya ¿estás ya cansado? no, yo es que estoy muy pelado pero yo tengo tengo meleno mira yo a mí me far tengo meleno tengo meleno de eso estaba hablando ahora mismo no hay que acobiarse no, pero tú has visto que ahora hay más carbo que gente con pelo lo estamos poniendo de moda ¿a que sí? la gente como me ha dicho uno antes me dice yo no soy carbo yo soy menos válido capilar me dice claro bueno, ¿y de dónde soy? somos de cerca de Madrid de Entrepinto y Valdemoro claro en Extremadura por supuesto ¿y qué tal lo estoy pasando? pues mucho calor mi arma mira, estamos haciendo preguntas hoy en la vela ¿qué pasó? lo de mi arma más despistado sí, la verdad que sí lo de mi arma no yo no lo veo muy de pinto en este parece de aquí de la República Independiente de Triana ¿qué gastas más? ¿en champú o en crema sola? en peines, en peines el gasto mensual peines elevado el pelo tan duro se me rompe si era carbo, era carbo por eso he irrapado pasadlo bien gracias he jubilado hasta el peine voy a comprarme un pistón mejor te guardas todo el pelo en una caja de cartón y le decimos adiós bueno, pues ahí tenemos a nuestro Jorge que como sabéis él lleva su calva muy a... bueno, pues reivindicándola pero las clínicas del doctor Herrero han hecho todo lo posible para replantarle como él está diciendo esa coronilla que él decía mire, que es que yo por delante estoy muy mono pero por detrás aquí así es un minda es un fuera de serie es un fuera de serie bueno, lo último que te quiero preguntar hemos hablado de piscina hemos hablado de consejería y jardines jardines damas de noche ¿cuáles son las plantas que más cuidáis ustedes ahora mismo en las comunidades? bueno, a día de hoy lo que más cuidamos ahora por el tema de las piscinas que están abiertas temporada alta y demás son las praderas de césped ay, es verdad ¿qué se hace? ¿le tiene que dar tanto el sol directo para que de verdad estén bonitas? para que haya un césped bonito lo que hace falta es que en invierno se cuide bien que se le eche su tratamiento de abono, etcétera, etcétera y en verano con mucha frecuencia hay que cortarlo o sea, una poda de césped ¿vale? cortar el césped con frecuencia cada semana aproximadamente mucha agua y muchas horas de sol una pregunta ¿es verdad que si tienes 35 metros cuadrados de césped es complicado que te crezca? no, que no no tiene por qué, ¿no? lo tengo yo que contratar porque yo no doy abasto con lo mío estabas hablando de flores ¿algún cuidado especial para...? ahora en verano las plantas típicas de arbustos ¿vale? en comunidades siempre hablo en comunidades ¿vale? no en casas particulares son plantas que tengan que desprendan una fragancia aromática dulce bonita, agradable como puede ser por ejemplo la dama de noche los jazmines que yo lo propongo mucho en las comunidades que lo siembren porque luego en esta época de verano estás disfrutando tú del baño de la piscina en una pared de césped verde, estupenda fresquito y con un olor agradable a dama de noche y son unos arbustos que no tienen tampoco tienen que tener mucho mantenimiento son económicos de sembrar y luego el mantenimiento como te he comentado es muy básico agua cada dos o tres días y de vez en cuando un poco da uno y poco más estás hablando de flores y quiero llevarte no te dejo hay que ver la entrevistita lo movidita que está haciendo porque tenemos un certamen de mises importantísimo que se está celebrando y nuestro compañero Juan Raya se ha metido también en el meollo de cómo lo están viviendo estas tres chicas jóvenes bueno que se están enfrentando al sueño de su vida vamos a vivirlos con ellas bueno pues la preparación ha sido muy intensa con un gran equipo que tengo en mis manos tengo tanto a los delegados como personas que me ayudan son muchos días preparando este certamen y bueno estoy muy muy ilusionado hoy empieza realmente la competencia son 23 chicas desafortunadamente Madrid por motivos laborales no puede venir pero son 23 chicas que vienen a luchar por un sueño voy a intentar vivirlo al máximo una experiencia más e intentar dejar en el mejor puesto posible pues sí sobre todo mentalmente y es muy difícil prepararte nunca estás preparada nunca sabes lo que te puede encontrar lo que más me ha costado ha sido compaginar un poco lo que es los estudios con el certamen pero bueno con esfuerzo sacrificio y sobre todo pues con entusiasmo se saca todo pues yo el día de después no se lo que haré pero yo lo que sí sé que voy a disfrutar del momento y voy a por todas y a dar lo mejor de mí ganen una o ganen otra yo la voy a preparar con la misma ilusión y con la misma bueno pues estábamos viendo a mi gran Spain que están viviendo en ese momento ahora mismo de esos sueños la que llegaba acompañada que nos hemos quedado todos embobados con los moteros era María representa a Cáceres y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y a su familia del Clapton bueno ya tenemos que ir terminando que tenemos muy mala recogida nosotros también a todo esto que tienes que recomendarle a quien nos esté viendo para pasar un fantástico verano en comunidad porque la convivencia es complicado yo sé que no tratas de psicólogo pero en una comunidad algún mediador tiene que haber el mediador en este caso es o bien el administrador el presidente el presidente pero lo ideal para hacer una buena convivencia y que no haya líos entre vecinos es asistir a las reuniones que se realizan periódicamente y cumplir con los con los con los con los acuerdos que se lleguen en esas reuniones y ceder ¿no? de vez en cuando ceder sobre todo llega a un acuerdo vamos a ir cediendo Alberto no sé si conoces la noticia con la que abríamos nosotros hoy el programa a las 12 de la mañana habríamos diciendo que Ginés Díaz es un tema muy duro Ginés Díaz es el hijo de Felipe el guitarrista de los amigos de Ginés le diagnostican hace escasamente una semana una leucemia y en cuestión de días fallece esta es la fotografía que nos ofrecen con todo el respeto y cariño hacia su familia hemos querido poner simplemente su rostro sonriente porque hoy cumplía 22 años yo no soy capaz de decir esto sin que los bellos se me pongan de punta porque pues porque tengo en la cara ya también a eso pues a mi hijo a la gente a la que quiero y la vida te puede dar un revés tan gordo de la noche a la mañana que de verdad lo que te invitan estas cosas es a decir Dios mío vamos a dejarnos de tontería y vamos a disfrutar un abrazo muy fuerte a toda la familia de los amigos de Ginés porque todos lo están viviendo como si fuera su hijo y desde el correo de Andalucía de verdad nuestra bueno pues nuestro más sentido pésame y en lo que puedan necesitar allí vamos a estar está sonando esa sevillana mítica de los amigos de Ginés que me imagino que nunca pues pensarían que podría sonar para despedir a uno de los suyos necesito Jesús Ortega a cambio de música porque si no me voy a poner aquí muy triste y no es lo que es lo que quiero mañana la misa se va a dar en Ginés a las 6 de la tarde todos los que de alguna manera quieran darle su apoyo a la familia de los amigos de Ginés pues me imagino que serán muy bien recibidos en esa iglesia Alberto tenemos que despedirnos Miguel de la Fuente es un chico que está participando en Canal Sur en Yo Soy del Sur ¿tú te sientes orgulloso de ser del sur? por supuesto está más muy guapo muy orgulloso y esas cosas orgulloso de ser sevillano y sobre todo andaluz ¿verdad no? yo también lo digo yo empiezo por sevillano luego por andaluz y termino por español por ese orden yo termino por ese orden bueno pues de verdad que ha sido un placer estar contigo muchísimas gracias de verdad a todo el equipo que estáis detrás de esas cámaras que sé que el día ha sido muy complicado muchísimas gracias Beatriz, Valentín, Jesús Ana, Enterría a todos un abrazo muy fuerte y vamos a despedirnos con Miguel de la Fuente de Yo Soy del Sur porque él se quería presentar al correo de Andalucía y decir quiero utilizar vuestro canal de comunicación para decirle a la gente que me vote que no quiero que me echen el número es 25657 gana Miguel al 25657 y como hemos dicho que el quinto poder sois ustedes cuando nos llamáis ahí vamos hasta nosotros la semana que viene seguimos que somos muy hartibles seáis felices hasta luego Buenas tardes Elizabeth me gusta estar cerca de ti gracias al correo de Andalucía por brindarme esta oportunidad para aquella persona que me conozca soy Miguel de la Fuente llevo 20 años metido en la música trabajando duro y ahora estoy la modalidad de concursante en el programa Yo Soy del Sur quisiera a todos aquellos espectadores que me estén viendo que por favor me voten para salir favoritos y por seguir conseguir mis sueños y de la mejor forma que yo lo puedo agradecer a vosotros será mediante una sevillana la mejor forma que creo que lo hago es cantando va por usted Elizabeth un beso va para ti Si me miras de noche de amor me muero de amor me muero si me miras de noche de amor me muero Si me miras de noche, olé, de amor me muero De amor me muero, mátame con tus ojos, que morir quiero Mátame con tus ojos, olé, que morir quiero Y los amantes, al filo de la noche, olé Y los amantes, al filo de la noche, olé y sorvían ante